hola hackerman que tal estáis bienvenidos a mouredev estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en twitch por favor sígueme en twitch.tv barra mouredev y participa en ellos muchísimas gracias por tu ayuda bueno ahora sí venga vamos a empezar para quien para quien no te conozca midu porfa haz una pequeña presentación de quién eres de dónde vienes a qué te dedicas pero bueno yo creo que es al revés tendría casi que presentarme yo hombre para nada bueno para quien no me conozca pues soy miguel ángel durán ese es mi nombre pero mi nombre artístico y no es el que utilizo por las noches sino cuando estoy programando es midu dev básicamente mucha gente me pregunta dónde viene esto de midu dev pues es que midu es miguel durán vale pues midu viene de ahí tengo como las diez años de experiencia trabajando en el mundo del desarrollo y la verdad es que hace unos cinco años así empecé a compartir contenido sobre todo porque no sé siempre me ha gustado compartir tengo como una una fijación mucho con el tema de la comunicación a mí me gusta cuando era más pequeño quería ser periodista creo que soy un periodista pues tengo el podcast o os hago vídeos me gusta mucho comunicar entonces estoy en un montón de redes sociales twitter instagram youtube por supuesto twitch donde voy creando y compartiendo contenidos sobre desarrollo web especialmente cosas sobre javascript así que ahí ahí me podéis encontrar tenemos otro gran defensor de javascript en el canal uno de mis talones de aquiles personales durante mi carrera de programador por eso estamos aquí por eso estamos hoy vamos a ponernos a picar en javascript decían al principio hemos tenido el problema con el content la cuenta atrás y he puesto en el chat que es que habíamos habíamos hecho el contador con javascript y las fechas no se llevan muy bien así que ha fallado por eso no ha sido culpa nuestra te vamos a transformar ya está diciendo carlos hay ahí poco a poco bueno de qué vamos a hablar hoy básicamente como ya intentaba hacer la introducción yo creo que los programadores y mira yo llevo 11 años trabajando tú 10 me estás diciendo bueno más o menos llevamos llevamos lo mismo sólo que tú llevas muchísimo más tiempo compartiendo pero como estás sigue estando muy relacionado con este desarrollo laboral no yo creo que con el paso de los años o por lo menos yo como lo veo es que siempre que me pongo a hablar con con otros compañeros o compañeras básicamente todos nos hemos encontrado con los mismos problemas y sacado esas mismas deducciones entonces yo creo que hoy un poco corrígeme si no pero creo que un poco de lo que nos querías hablar y lo que queremos tratar entre todos por supuesto podéis ir preguntando yo iré apuntando preguntas y también lanzándolas poquito a poco es de todos esos problemas esos baches que nos vamos encontrando esas dudas que tenemos de cómo creemos que son las cosas al principio y cómo nos vamos dando cuenta con el tiempo de que debe desarrollarse esta carrera como programadores entonces bueno yo creo que ahí podría ser un buen un buen punto de inicio no el que pasa cuando nosotros creemos que venga vamos a dedicarnos a la programación vamos a iniciar en este mundillo que esperamos y que nos acabamos encontrando cuáles son esos primeros problemas que parece que todo el mundo tiene porque es eso la frustración el síndrome del impostor son términos que estamos cansadísimos de escuchar y que a los que están empezando se lo escuchamos muchísimo entonces qué qué pasa o cómo crees que nos tenemos que plantear ese venga quiero empezar a programar pero a ver si me das algún tip para no fallar o no tropezar tres veces en la misma piedra totalmente es que mira brice una cosa que veo mucho en el tema de programación es como nos enfocamos muchas veces en la parte técnica que es súper importante obviamente vale y de alguna forma a veces me siento hasta y te voy a echar un poco la culpa a ti también porque creo que es un poco que nos pasa a todos los creadores de contenido de que hablamos mucho de hoy un tutorial de esto un tutorial de lo otro y quizás no somos capaces muchas veces de de llevarla esta experiencia que tenemos nosotros a oye pero ten en cuenta que esto aunque yo te digo un tutorial en cinco minutos aprenderás javascript sabes que esto lo he hecho yo el primero cómo hacer esto en tres líneas pero nos faltaría mejor esto que tú comentas no esa parte psicológica digamos en cómo tenemos que tratar y cuidar un poco más la parte espiritual de la programación en el sentido de que es que esto lo veo mucho el otro día estaba hablando con esto porque me escribe mucha gente que dice oye que es que no no sé hacer esto ya llevo dos años llevo tres años y todavía han aprendido esto o cómo llegaste a este nivel y me da la sensación que que no entiende la gente que la programación en realidad es una carrera es una carrera y no me refiero a una carrera universitaria que se estudia y tal no lo que quiero decir es que es una carrera de muchísimos años que no penséis en con la sociedad no de que haces un bootcamp en tres meses y tienes trabajo el primer día ya está se acabó ahí lo que tienes que hacer no la programación otras profesiones es como una carrera de fondo en la que no termina el primer año y te lo aprendes todo y venga para adelante no si esto sabes yo creo que eso es lo primero lo primero lo que a mí me hubiera gustado como era explicado en la universidad de oye no pasa nada no no te rayes no no seas muy duro contigo mismo de si no entiendes algo ahora si no lo haces perfecto porque es que vas a ir mejorando con el tiempo no tienes que no te puedes terminar la programación no te la puedes terminar tal cual tal cual y mira te cuento mi caso por ejemplo en youtube ya sabes que nos dedicamos un poquito a lo mismo que estamos haciendo tutoriales tal pero lo que he ido descubriendo poquito a poco en twitch por ejemplo es el tema de que yo antes venía aquí y mi intención era tengo que programar a toda costa no lo veía pero por cosas de la vida no pude sacar tanto tiempo para programar entonces básicamente llego aquí abro directo y me pongo a charlar pero parece que nunca falta conversación y nunca falta conversación porque está esa parte que tú dices más de la psicología del programador y que la gente no deja de preguntar pues cosas como las que tú acabas de decir y creo que al final casi he visto como una buena forma de enfocar cada red social para algo diferente no no quita que aquí no se vaya a hacer pero sí que no creo que esté dando un mal contenido en el momento que yo digo oye pues yo me encontré con estos problemas o intenta resolverlos de esta forma ayer mismo en un directo me decían es que me ha parecido me ha parecido un proyecto nuevo pero es que soy el owner del proyecto en mi empresa y no quiero dejarla no sé qué y yo daba mi consejo por supuesto siempre es mi consejo y no tiene por qué ser el bueno y yo decía oye es que siempre hay formas de salir y de no salir de una empresa tú puedes quedar bien con esa empresa pero también yo creo que tienes que pensar en en ti mismo no que tampoco es el tema este de que no la empresa entre todo bueno tú también tienes que intentar tirar por ti entonces bueno yo eso es algo que es una percepción que yo gané con el paso del tiempo que yo al principio también era muy de que hoy en la empresa ante todo la empresa y no puedo quedar mal de ninguna forma y también te vas olvidando de ti es algo que eso también te puede hacer mella entonces esos esos consejos que como tú también decías no nos han dado en la universidad o los estudios o lo que sea yo creo que debería ser parte de las asignaturas de cualquier estudio eso es porque yo creo que al final si nos cuentan bien hay diez cosas que a todo el mundo le va a pasar y que sabiéndolo con un poquito de antelación es que nos solucionaría la vida la vida muchísimo porque yo me peleé con cosas que todos nos peleamos y ostras si es algo tan tan habitual porque nunca nadie nos habla de estas cosas totalmente el síndrome del impostor sabes o sea síndrome del impostor si no lo ha tenido nadie o sea es que es increíble y esto que no te lo expliquen cuando estás estudiando sobre esto pues me parece es como cuando no sé si te ha pasado alguna vez que tienes que hacer algún arreglo en casa yo al menos soy un desastre no soy nada manitas no y cuando estoy en casa y tengo que poner a poner una lámpara por ejemplo y pienso madre mía se me han enseñado esto en la escuela y me enseñaron logaritmos que no lo he hecho nunca vale y no soy capaz de una lámpara pues este tipo de cosas no y yo creo que también cuando enseñamos programación creo que hay ciertas cosas que se nos pasa los profesores y tal se le pueden pasar un poco un poco por alto porque a lo mejor no es tan interesante aunque también verdad que enseñan otra cosa que tampoco son interesantes no creo que se salvaremos igual es que no son conscientes realmente al riesgo que luego va a estar sometido no si puede ser que esté a veces también ellos incluso están bastante desvinculados de ese día a día del de los de los problemas o de las hostias que nos estamos pegando los programadores en una empresa o cuando estamos empezando o ya les ha quedado atrás y han tendido a olvidar lo lo ven de otra forma entonces totalmente no lo sé no lo sé a mí la verdad es que yo lo pasé muy mal en la universidad yo explico siempre a mucha gente me escribe me llegan me imagino como a ti pero me llegan por instagram por twitter montón de mensajes de un montón de gente gente agradecida a la gente que lo está pasando mal gente de todo pero hay mucha gente sobre todo que veo que es eso que lo pasa mal y me dice es que creo que la programación no es para mí o es que no soy capaz de aprender esto y yo lo que claro mucha y hay gente que me dice este mensaje de yo quiero ser como tú yo quiero ser como tú sabes de como como tú y digo vale para ser como yo tienes que pensar como lo pasé yo en la universidad universidad de que yo pensaba que no servía para programar realmente casi me echan de universidad por suspender programación si estás viendo el resultado pero no estás viendo en la evolución es que a veces es eso nos falta el como que tenemos que si estamos aprendiendo algo ya tenemos que ver ese resultado y esa validación de los conocimientos y la programación es una pasada yo creo que todos los que estamos por aquí nos encanta a la programación a mí me flipa programar yo soy una persona que no no está hecha tanta para la gestión sino que a mí me gustaría programar toda la vida porque de verdad me gusta y me gusta sentir cómo vas creando cosillas pero yo fui el primero que cuando empecé a trabajar y sin miedo a decirlo ninguno yo me acosté muchas noches llorando de la pena de decir es que no estoy a la altura de lo que se espera de mí que estoy empezando y claro es que es el día y la noche tú llegas recién salido de tus estudios te vas a una empresa hay gente que lleva trabajando ya no voy decir 20 años pero es que empezar a trabajar y que pasen 23 meses cinco meses un año ya te cambia el chip totalmente y gente que sabes que ya tiene una metodología de trabajo que ya está trabajando en equipo que ya es capaz de sacar tareas ellos solos yo no le veía sentido ninguno porque yo pero si yo vengo aquí de hacer programas súper sencillos muy orientados algo concreto pero no estoy acostumbrado a sacarme las castañas del fuego no como suele decir y eso te lo encuentras en una empresa y te hunde pero yo creo que lo primero que tenemos que entender es eso que la programación mola mucho hay muchas ofertas de trabajo hay grandes oportunidades podemos llegar a conseguir un sueldo digno etcétera pero tenemos que verlo como que también nos exige más que sin menospreciar otros trabajos quizás otras profesiones no no es algo que podamos conseguir oye me pongo a hacer aquí un curso durante un mes y ya está todo hecho nosotros llevamos años y años y siempre hay que seguir hacia adelante y eso no lo entendemos también nos preguntan mucho por es que no he encontrado trabajo no sé qué joder y si no fueras programador y fueras fontanero te hablo de otra cosa seguramente no vas a encontrar trabajo en un mes ni en dos meses ni en tres meses y sobre todo los primeros y también esa esa digamos consciencia de cómo funciona el sector creo que tenemos que tenerla presente ya desde el principio para de verdad no frustrarnos tan pronto porque es muy triste y toda la gente quiere acabar de estudiar algo pedir trabajo y que se lo den pero es que no sólo el informático eso ya te digo cualquier persona y es algo que lamentablemente es así pero no creo que sea la excepción al contrario yo creo que en el momento que cualquiera con unos estudios básicos de otra profesión de otro campo al lado del programador el programador tarda mucho menos tiempo encontrar su primer trabajo después ya será mejor o peor pero pero bueno yo creo que ese ya es otro tema pero esto también creo que hay que eso que comentas estoy totalmente de acuerdo pero creo especialmente que se ha creado crisis que hemos tenido últimamente porque a lo mejor hace dos años y medio sí que salía la gente disparada pero ahora la gente sobre todo que está empezando me da la sensación yo he visto una ralentización brutal en el mercado especialmente para la gente que está empezando ahora tan vale que son que no tienen experiencia porque porque veo que muchas empresas yo estoy hablando con colegas y tal y de otras empresas pues me lo comentan todo me dicen no es que es por esto claro qué pasa estamos trabajando en remoto los juniors necesitan más acompañamiento normalmente entonces no es que no te fíes pero tampoco es que desconfías más bien de la propia empresa de tu empresa de darle el acompañamiento necesario para que esa persona sea realmente productiva o se sienta acompañada durante ese proceso y esto es verdad que yo creo que sea se ha juntado un poco esto también claro que cada vez hay muchos más boot camps mucha más gente a mí me sabe mal no porque a ver yo no quiero ser aquí el que hay una expresión en catalán que dice no me chafes la guitarra que quiere decir no me chafes la guitarra que normal pues entiende bastante bien pero por si acaso alguien no entendía no me chafes la guitarra que quiere decir no me quiten las ilusiones pero también quiero ser honesta o sea honesto con la gente no quiero decirle no no te preocupes que lo encontrarás y ya está cada vez va a haber más competencia y se está viendo que cada vez hay más competencia y el mercado está siendo un poquito más difícil un poquito como tú dices sigue estando mejor que otros mercados totalmente pero hay que ser conscientes de que cuando tú entras en instagram y cada dos por tres estás está saliendo publicidad de full staff bootcamp crea aplicaciones con no sé qué y es que no paras es que me saben a mí esto le está impactando a todo el mundo no sólo a ti o sea que el mercado cada vez pues va a ser va a ser un poco más competitivo claro sí ahora estamos en el punto de que pues como era hace años tú hace años el que tenía la carrera estaba por encima de cualquiera que no lo tenía ahora ya parece que esto ya empieza estamos ya en otro punto de salida que ya es el que tenga la carrera por ejemplo o el que tenga el bootcamp y tenga el portfolio y tenga el no sé qué y es eso nos están bombardeando con tanta información claro cuánta gente seguramente te ha escrito a ti igual que a mí de oye yo era no sé qué estoy estudiando programación y he acabado trabajando de programador y yo no he visto programación en mi vida o tuve interés en su día y lo dejé y ahora lo he retomado cualquier cosa por supuesto que está así y lo que tú dices yo hablando también con con gente que está más metido en empresa que lo que puedo estar yo me dicen lo mismo de que primero estamos trabajando el remoto el remoto es complicado si yo me sentía frustrado teniendo a compañeros que me ayudaban imaginaos a alguien que le dicen oye fulanito toma tu ordenador te vas para casa y esta es tu primera tarea es muy difícil es muy difícil las empresas también están pasando por un momento muchas otras excusarán en esto porque bueno ya sabemos un poco cómo es el ambiente corporativo no pero pensar que una empresa que antes le iba bien llegó el kobe les ha ido mal ha tenido que echar a gente entonces ahí ya no están contratando y entonces están haciendo como un par de movimientos que es no puedo contratar a gente recién salida porque mi empresa se está yendo a pique y necesito salvarla digamos con las mejores cartas no entonces ahí no puedes verte también afectado por eso también son conscientes que mucha gente que estaba la carrera los ciclos y que tenéis prácticas las prácticas se han hecho desde casa o no se han hecho que también eso me parece terrible a mí eso me da muchísima pena porque parece que es uno o yo creo que es uno de los momentos que de verdadero valor en los estudios el decir oye que te metan a una empresa pues los meses que sean que tengas a un mentor o un tutor o algo así ya puedas mascar ese ambiente de trabajo y que muchos porque yo yo fui el primero que yo cuando hice prácticas me acabaron contratando en la empresa donde hice donde hice prácticas y también es una buena forma de empezar en todo esto vale entonces bueno está mal sí que quiere decir que esto cada vez va a ir a peor no lo creo yo creo que esto es un momento también puntual no digo que la crisis o que todo este momento se vaya a acabar pero que también hay que dar tiempo a que las empresas se reacostumbren es decir si seguimos en esto y ahora se acaba viendo que tenemos que teletrabajar en la mayor parte de los casos pues se va a dar esta posibilidad yo ya sabéis que yo trabajo en empresas trabajo en startups y también nos vimos afectado por esto y se ha contratado a gente de junior y entonces ya tienes que repensar esto igual tienes que ponerle a un tutor pues todo el día y esa persona que en una empresa física podría estar a sus cosas y ayudándote en los momentos puntuales cuando tú necesitas tal pues ahora ese proceso de onboarding digamos tendrá que ser más exhaustivo tendrás que estar con él todo el día aunque sea en videoconferencia ayudarle a hacer las tareas elegir mejor cuáles son esas primeras labores que tiene que llevar a cabo un junior pero bueno yo creo que son son cosas que al final unas empresas tardan más o menos pero que se quiere llegar a ello porque al final esto como funciona es que si no todas las empresas solo necesitan seniors o no todas las empresas necesitan como yo ponía un tuit hoy a la mañana juniors de tres años no es decir eso tampoco es tan fácil ni para la empresa contratarlo ni para la gente que ya lleva un tiempo trabajando que aceptar esos puestos entonces todo al final se acaba reconduciendo y hará falta con gente con más experiencia y otros con menos todo yo creo que poco a poco todo esto sino totalmente totalmente o sea final el mercado se reajustará y también en la situación que tú dices yo creo que las empresas va a ser interesante lo que va a tener que hacer las empresas por ejemplo en la empresa en lo que yo trabajo no van a abrazar o no están abrazando todavía el techo de trabajar en remoto y porque estamos en la situación que estamos pero toda la empresa está trabajando en remoto durante mucho tiempo y claro ahora la pregunta es bueno qué va a pasar cuando esto termine que vamos a volver a la oficina no vamos a volver a oficina pues hay empresas que dicen no si se acabó ahora siempre en remoto pero las que no hagan remoto a ver qué mercado se encuentran va a ser interesante un poco cómo se va a posicionar cada empresa que va a hacer y qué mercado se va a encontrar porque claro el hecho de que una empresa te ofrezca remoto va a ser sin ninguna duda algo diferenciador que mucha gente pues hay gente que se ha ido a vivir fue a las afueras o sea eso ya es muy difícil hacer un rollback de eso esto no es un deploy que has hecho a bueno rollback que me voy de las afueras no hay gente que ha movido para cambiar totalmente para y para siempre no creo que ahora de repente a no es que las empresas ya no contratan bueno pues no contrata en españa mejorar contratan en francia reino unido eeuu claro ahora se ha hecho si lo vale el mercado de gol esto ya no es sólo a nivel de españa que nos tengamos que ir es que el mismo caso que pasó españa aquí igual fue algo no sé algo loco por aquello de que en españa el kobe pegó muy duro y también yo creo que la cultura del teletrabajo estábamos en menos 10 no entonces como que ahí nos pudo nos pudo afectar afectar muchísimo pero también otras empresas se han visto lo mismo están fuera y se han acabado adaptando exactamente a esto y ya un poco con las vistas de lo que abre el mercado que al final también hay yo lo vuelvo a decir porque soy bastante poco corporativista que ese punto a modo de que una empresa de eeuu le ha pasado esto y dijo va venga pues contrato a alguien de españa o alguien de latinoamérica la empresa está pagando menos está consiguiendo trabajo fuera de sus fronteras o trabajadores fuera de sus fronteras pero en cierto modo aunque no llegan a pagar el sueldo como si viviéramos en eeuu los sueldos que están pagando en muchos casos son más altos incluso lo que podemos percibir aquí entonces eso también es una competencia dentro del propio país de que otras empresas que ya no es que las empresas españolas lo puedan pagar o no es que muchas veces también hay lo de siempre si yo me puedo ahorrar en este trabajador mil euros pues mejor que no ahorrármelos no entonces también hay ese tal y en cierto modo ahora creo que sí que vivimos una desaceleración pero yo creo que hace dos tres años el sector o por lo menos la sensación que tenía que tenía yo es que teníamos la sartén bastante agarrada por el por el mango comparado como con cuando yo empecé hace diez años que era todo mucho más caótico pero como surgieron tantas empresas y muchas se renovaron como que llegas al punto de decir oye que yo tengo mis años trabajados o mira que hay tantas ofertas sobre la mesa aunque ahora no lo estemos viendo entonces eso también hizo que el sector yo creo que mejorar en condiciones porque yo mejoré en condiciones muchos conocidos mejorar en condiciones opciones que no teníamos cuando empezamos no hace 11 años en mi caso cuando de lo que estoy hablando sino a ver el mercado sobre todo para la gente que ha tenido experiencia para nosotros por ejemplo que llevan muchos años en el mercado o sea senios que tengan experiencia contrastada y tal es la verdad es que o sea las empresas pelean mucho por este tipo de perfil no vamos a volver si te parece porque con todas las empresas tal pero es que está muy interesante pero estamos hablando de esto no de que implica como querer convertirse en un programador no que era esto el hecho de de yo creo que mantener la curiosidad yo creo que la curiosidad es una de las cosas más importantes que cualquier programador o programadora tiene que cultivar bastante la curiosidad porque creo que si no tienes curiosidad te va a ser difícil quizás el hecho de mantenerte al día igual sí que puedes decir al chicle durante unos años porque por suerte por mucho que por ejemplo en javascript decimos cada semana sale un framework nuevo y tal luego a la hora de la verdad tampoco es así de hecho hay tecnologías de sobras que están muy mantenidas y que tienen años de experiencia por ejemplo ría o la más nueva que no la usa casi nadie que es el framework de moda también tiene ya tres o cuatro años un poco para poner en ese en esa perspectiva o sea que aunque no tengas curiosidad sí que vas a poder durar durante muchos años por ejemplo aprendiste ría que hace cinco años ostras pues cinco seis siete incluso diez años incluso gente que todavía sabe jquery y no ha querido aprender ría y de alguno me conozco todavía le puede ir bien pero obviamente yo creo que y querer convertirse en programador es tener que abrazar de alguna forma tener curiosidad porque creo que eso es lo que te va a permitir ir avanzando justamente en la carrera y ser mucho más versátil que creo que eso es lo mejor que le puede pasar un programador es el hecho no estancarse y ser versátil porque se va a poder amoldar a los cambios del mercado nuevas necesidades cambiar y mejorar en salarios así que yo creo que eso la curiosidad es súper importante importantísimo porque creo que eso es lo que yo creo que a todos nos ha ido moviendo cuando ya llevamos unos años al final eso que dices curiosidad a mí es lo que me llevó en su día cuando empecé con aplicaciones de escritorio la curiosidad de aprender web es lo que me llevó al siguiente punto la curiosidad de aprender back es ya no sólo cuando te llega a la empresa y te dice hace esto porque a mí la curiosidad me movió a hacer web que yo no hacía tanto en empresa y finalmente me llevó a hacer a eso ya nunca yo nunca llegué a hacer en empresa privada y después ya trabajando yo como como autónomo digamos ya para otras empresas pero y la parte de saber que oye somos programadores podemos crear algo nuevo y eso es es una sensación que también obviamente tiene que gustar es decir yo sé conozco mucha gente que ha tenido que trabajar como programador y nunca le ha gustado o que ya se quería ir a puestos de gestión o prefería hacer documentos funcionales mil veces antes que tener que programar ok es decir cada persona obviamente tiene tiene una vocación diferente pero si de verdad nos gusta programar tenemos que buscar ese punto de no tener el miedo y ser curiosos como dice midú para oye no tienes por qué volverte un experto o te vas a dar cuenta que aunque quieras no vas a poder convertirte un experto tan pronto entonces simplemente oye mira que salió aquí pues bicheas un poco pruebas allí dos olas mundo y dices man pues me puede llamar la atención sí o no y a partir de ahí pues lo vas viendo es decir no 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 quiere decir que en el momento que te lanzas a por algo ya tienes que ir a muerte a muerte con eso pero yo creo que la gracia igual que yo que sé una persona que toca un instrumento una guitarra pues cuando se va a comprar una guitarra o es un tío que lleva muchísimos años tocando la guitarra y sabe clarísimamente cómo va a funcionar todo o la mejor forma de acabar encontrando tu camino es probando es decir oye pues mira esto me gusta más se me adapta mejor a mis gustos con los teclados tan típico en programadores a mí me decís oye que teclado me recomiendas dije oye yo uso este a mí me va muy bien pero prueba otro me dirá joder pues lo pruebas y es una mierda a mí esto no me vale para nada a mí me va muy bien por cómo soy yo y yo creo que un poco el tema de de programación que también cada persona es que al final cada persona es un mundo y es un mundo o sea nosotros podemos decir por ejemplo yo digo la curiosidad y es verdad que a lo mejor hay gente que dice bueno pues yo no soy muy curioso llevo 20 años en el sector yo digo claro cuando hablamos de nuestras experiencias y un poco estos estas cosas que veo para poder avanzar en la programación es en base a la experiencia de las que he visto no sólo en mí sino mis compañeros de que he visto que ha funcionado para que esta gente realmente de un paso adelante en su carrera cosas como la curiosidad por supuesto otra yo es que yo por ejemplo es que tengo clarísimo toda la gente que he visto triunfar y que le ha ido bien son dos cosas que no fallan que es la curiosidad y la actitud son dos cosas que si las tienes es que al final ser buen programador y esto es que está demostradísimo los mejores programadores son en mi opinión buenas personas no hay buenos programadores seniors que sean malas personas las malas pero los puede haber porque tienen el título porque tienen título de que son seniors pero de que realmente se comporten como sé o sea que sean seniors de verdad no lo pueden ser siendo malas personas porque un senior tiene que mentorizar tiene que no podría ser por la gente no claro no podría serlo igual tiene el posterior así no 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 es real exacto o sea igual igual tiene el puesto oye no yo soy teclit pero es gilipollas hay perdón que no se puede decir palabras quiero decir que igual tiene el puesto pero eso no lo hace no no hace realmente que esa persona esté preparada para tener este este puesto entonces curiosidad y actitud y luego el aprender aprender o sea es aprender a aprender cualquiera nadie nace aprendido eso ya sería brutal nacer y sabiendo pues las cosas increíbles que hace bryce pues sería genial a mí también me hubiera gustado nacer con la barba de bryce y soy inverbe y eso por desgracia la barba no la puedo aprender pero es que aprender programación y mejorar en programación al final es tiempo tú puedes dedicarle tiempo y tiempo y hay gente que tarda más gente que tarda menos pero ser buena persona no se aprende sabes hay gente que se te pero de eso es lo que es diferenciador y ahí es donde entra tanto la actitud como la curiosidad porque si tienes curiosidad por ejemplo decía en el chat y me parecía súper bien decía inglés es que hay que aprender inglés es que yo eso lo englobo en curiosidad si tú no eres curioso de entender una documentación pues no aprenderás inglés porque no tienes curiosidad si tienes curiosidad vas a querer aprender inglés y entonces esto va a rodado sabes es como la actitud también de querer aprender te llevará a aprender inglés a aprender pues mira yo no yo no hago cosas de aplicaciones pero el otro día pues estoy toqueteando swift y dije ostras porque interesante y fatal o sea a mí alguien me ve programar en swift y seguramente alguien me dice pues tú no eres senior pues claro que no porque o sea no es que en swift yo no sé programar pero yo aprenderé es cuestión de tiempo me veo unos vídeos de bryce y seguro que aprendo es que yo creo que es lo lo de menos al final el tema de de pensar que uno es como eres muy bueno en un lenguaje que eso ya ya lo tienes todo no es decir yo creo que al final tú te vas haciendo de muchas experiencias de muchas aptitudes y si tú eres bueno en un lenguaje pues tranquilo que cuando te pongas con otro seguramente vas a acabar siendo siendo bueno si tú eres buena persona te va a abrir tantos caminos y si eres curioso aún más porque claro yo en realidad o como lo pienso yo hace seis años que dejé mi trabajo no y obviamente intento ser lo más precavido posible dentro de unos límites no porque tampoco es cuestión o yo no soy muy amigo decir una cosa es tirarse a la piscina y otra cosa es tirarse por un despeñadero sin saber muy bien qué hay al otro lado no entonces yo como entre comillas y que no suene sobrado yo sí que me considero curioso o me gusta estar al tanto de esas cosas que salen nuevas yo creo que el ser curioso nos acabó metiendo en twitch por decir algo ya que estamos ya que estamos aquí y al final esos caminos aunque no los tengamos como objetivo yo creo que sí que tenemos el objetivo de seguir creciendo como profesionales de seguir aprendiendo de seguir ayudando y yo creo que esas piezas digamos que hemos puesto en el tablero ya nos van a abrir los siguientes pasos sin que nosotros tengamos clarísimo de es que yo ahora me tengo que meter en esta tecnología porque en dos años voy a ser un experto y me voy a dedicar a hacer no sé qué puede es válido es válido pero yo creo que no es lo que verdaderamente te mueve sobre todo cuando ya llevas un tiempo que al final esas cosas yo creo que van van más surgiendo y también pasa un segundo plano tu preocupación de es que tengo que llegar a esto tengo que aprender no sé qué porque si no yo creo que tenemos que un poco quitarnos algo algo de lastre ver que esto como ya nos decía mido desde el principio es más una carrera de fondo que vamos a acabar llegando que las cosas van a acabar surgiendo y que no nos podemos poner o auto imponer metas antes de tiempo yo creo que lo malo es que no sabemos cuando tenemos que empezar a plantearnos una cosa es que yo creo que cada uno también tiene ese ritmo como estaba diciendo como estaba diciendo miguel entonces bueno hay que tenemos que tenerlo presente con todo lo que nos duela no que también es complicado al principio el entender eso si es una cosa cuando hablo de que es una carrera de fondo yo quiero que la gente sobre todo tenga claro que si es una carrera de fondo significa que no es un sprint entonces como está esta cosa así es que llevo un mes que he hecho 10 mil millones de tutoriales vale muy bien has hecho un sprint que está muy bien has hecho ahí los 100 metros lisos a tope pero es mejor que seas constante que te lo tomes con tranquilidad que repose en las cosas que aprendes que las pongas en práctica que hagas proyectos no mucha gente me dice es que he hecho ya 25 tutoriales y tal y bueno pues y porque no haces mejor cinco tutoriales o mejor o lánzate directamente intentar crear un proyecto piensa en una idea la que sea hay gente que dice bueno clona una idea por ejemplo o yo muchas veces lo que digo es piensa en una idea que para ti sea útil aunque ya exista sabes una que sea útil que tú digo para tus padres o para para quien sea por ejemplo pues así salió yo tengo una página web que se llama kobe vacuna pero es una chorrada de proyecto pero ahora para ver el progreso de la vacunación en españa y pues algo así oye mira tengo una tienda de una panadería lo que sea lo que sea sabes entonces una vez que tengas el proyecto de lo que a ti te gustaría entonces las tutoriales para aprender lo que necesitas para crear eso y no hace falta cada 50 tutoriales a lo mejor pues tienes que hacer tres y uno que no te esperaba de autenticación que no estaban tus planes y ahí realmente es cuando te das cuenta las cosas que tienes que aprender para aportar valor y cuando ahí ese ese esa es la clave porque tú lo que necesitas es generar valor a alguien pues a una empresa pues en back office pero puede ser una app para usuarios reales ahí es donde realmente te estás preparando para el mercado ahí donde está la clave totalmente él y el tema eso me parece muy interesante porque yo también lo suelo comentar el decir algo que resulte útil yo muchas veces suelo añadir algo que es algo que resulte útil y algo que te guste de verdad porque obviamente si no por lo menos a mí a mí me pasa es decir si tienes que hacer una aplicación que no te llama yo las primeras aplicaciones yo soy un fanático de star wars y me alegra que midu también lo sea porque si no no tendría ese cuadro ahí detrás yo de las primeras aplicaciones que hice súper chorras y ya lo tengo contado alguna vez pero bueno para que no lo haya escuchado hice un productor de cookie de shirey book que es el como se dice el lenguaje de los de los de chewbacca no y compañía es una chorrada utilidad bueno a cuatro frikis como yo no pero es algo que me gusta esa era algo sencillo y que a mí me podía aportar y el programador y yo creo que aquí ya da igual que estés empezando en una tecnología o que lleves cinco años yo es rara la vez que tengo que hacer una aplicación mediana que no haya algo que yo nunca he hecho y eso no nos puede coartar para nada es decir otro punto muy válido de los programadores y que se valora mucho es esa ya también relacionado con la curiosidad pero es esa capacidad de decir oye no lo sé pues voy a pelearme y voy a buscarlo y yo he hecho autenticaciones 200 veces en apps pero creo que no soy capaz de hacerla sin volver mirarme el tutorial de firebase para meter a la autenticación de google es decir la he hecho 200.000 veces pero no soy capaz bueno no soy capaz entre comillas no pero tengo que mirar cómo hacerlo y no es malo es decir tenemos internet tontos seríamos yo cuento que si trabajo tengo un acceso a internet y a una página web por qué voy a gastar digamos mi limitado mi limitada cabeza en aprenderme eso cuando no me va a servir de nada no ya lo buscaré yo creo que ahí la capacidad o la la importancia del buen programador y el malo es el que de verdad es capaz de irse a internet de sacarlo igual hasta sacarlo en poco tiempo y después implementar y yo creo que está la diferencia entre el que sea más júnior o más o más o más senior totalmente es que a ver para qué no vamos a aprender la documentación no tiene ningún sentido es muy interesante esto porque esto lo veo muy programadores o programadoras que tienen experiencia con gente que está empezando por un lado yo cuando mentor hizo a gente en mi empresa no y a lo mejor hay algo que no sé y voy a la documentación directamente pero ni me lo pienso no es que digo a voy a buscar no documentación y entonces como que me mira así como con cierta decepción como mirándome de vaya o sea que tú miras documentación y entonces de repente como que entro sí pero entro voy directamente donde lo quiero ver lo miro pam lo cierro y entonces me dice que has hecho y yo pues nada mira la documentación y dice pero no o sea no has visto nada como no tengo tiempo a leer nada o sea que yo no es que no me acordaba de esto ya pero al final es eso no es la capacidad de encontrar fácilmente lo que necesitas todos miramos documentación y creo que no no vería que es algo positivo que alguien se lo sepa todo de memoria no creo que ni si y por desgracia es una cosa que a veces en algunas pruebas técnicas se tiene en cuenta lo cual me parece realmente bastante grave hay mira en las pruebas técnicas yo he hecho un montón de pruebas técnicas en las empresas en la que estado siempre estado muy pendiente del hiring en las empresas en las que he trabajado porque es un tema que me gusta y porque quiero que se hagan buenas pruebas técnicas y una cosa que sí que notas de una persona que pues tenga experiencia buscando y esto le puede servir mucho a la gente que nos está leyendo en directo y voy a dar un pequeño truco si queréis impresionar realmente aunque busquéis documentación porque una persona que tiene experiencia cuando está en una entrevista y busca documentación no busca la solución tú si no tienes ni idea por ejemplo tienes un string y te dicen tienes que conseguir las tres primeras palabras entonces si tú no tienes ni idea lo que vas a buscar en google es cómo recuperar las tres primeras palabras de un string vale porque porque no sabes hacerlo porque no es que no te sepa la documentación es que ni siquiera se te ocurre que eso se pudiera hacer entonces tú lo que estás buscando en realidad la solución de stack overflow y ahí el entrevistador si es un buen entrevistador dirá esta persona en realidad está buscando la la solución pero si tú tienes experiencia no vas a buscar eso vas a buscar sabes cómo hacerlo y vas a decir cómo dividir un string en una rey porque no recuerdo cómo es el método pero no estoy buscando la solución estoy buscando lo que quiero hacer o sea que eso si alguna vez tenéis que buscar documentación evitad buscar la solución porque eso es un clásico yo creo que al final es eso si nos dejan hacer un examen con un libro delante si no tenemos ni idea aunque tengamos el libro delante no vamos a acabar el examen a tiempo porque tendríamos que utilizar todo ese tiempo a buscarlo porque no sabemos ni por dónde empezar y yo tienes que dividir el array o no sé qué pues dices oye pues esto que era un split un suba y un no sé qué es decir pues venga ya sé cómo es esto no me acuerdo muy bien cómo se utilizaba pero sé que existe porque lo he hecho antes y sé que es posible hacerlo con el sdk no entonces al final eso es que nos abre muchísimo la la las posibilidades que hay de cara a como como se ha cortado vale hola perdona sí que es que me ha petado el disco perdón nada te falta la cámara pero cuando la pongas ya vale me ha reventado el disco no sé si es que nos ha escuchado alguien a ver ahora creo que ya hay espera es que me ha salido un mensaje aquí que es esto dice no sé creo que es microsoft que va a comprar justamente disco o están diciendo cómo solucionar pueblas pruebas técnicas que no lo suelten tal cual pues perdón por la interrupción nada podrías haber puesto un anuncio mientras aprovecha eso 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 la verde de verdad yo creo que esa es la clave hay ahí es el hecho de que se pilla antes a un mentiroso con cojo muchas veces cuando llegas a una empresa y te empiezan a pasar los currículum yo soy muy poco partidario por eso también soy muy poco defensor entre comillas de los títulos no digo que no tengamos que estudiar digo que a mí que me digas que vienes con la carrera o que vienes con el máster lo que vienes con el bootcamp no me va a decir nada porque aparte los programadores igual que a una persona si dice que sabe inglés llega un nativo se pone a hablar inglés con él y va a saber en qué punto sabe inglés por los programadores sabemos exactamente lo mismo si tú de verdad eres un experto en el tema y ves una prueba técnica de un programador aunque sólo sea en código ya sin ver cómo lo ha programado sabes de verdad hasta qué punto esa persona ha aplicado sus conocimientos tal cual entonces yo creo que ahí es tontería que intentemos mentir y hablando de pruebas técnicas o de entrevistas yo soy muy partidario de no intentar aparentar lo que no somos porque tampoco nos va a valer para nada porque igual también no estamos metiendo una carga a nosotros mismos y llegar y que te digan es que conoces este framework o sabes de esta tecnología y tú por miedo a que no te den el trabajo digas si lo conozco o lo has puesto cuántos currículos hemos visto que al final un programador pone que sabe en 18 lenguajes bueno es decir es posible pero igual 18 lenguajes son los lenguajes que yo hice en toda mi vida y que a día de hoy tanto como saber pues pero yo dudo mucho que sepan y la mitad de los que de los que he pasado por ellos no también yo creo que tenemos que estar dispuestos a eso en las pruebas y retomando el tema de que si de verdad te meten en ese compromiso que tú seas franco y que digas oye no lo sé o me suena estoy dispuesto a mejorar en eso no no hay ningún problema yo creo que el entrevistador a no ser que sea muy old school no que va muy sota caballo rey cualquier persona yo como entrevistador técnico yo te veo esa esa actitud y digo pues oye este tío está dispuesto es va es totalmente válido aunque no tenga ni 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 zorra idea de lo que le estoy contando no totalmente es que volvemos un poco sé que es un poco circular no pero yo por ejemplo en las entrevistas la actitud que tenga ese candidato o candidata como es no como se enfrenta a los problemas más allá de lo que hace las líneas de código que está haciendo hay que ver un poco la persona y lo que espera de esa persona realmente hay que pensar que esta persona va a trabajar con más personas no sólo va a estar programando y ya está sino que realmente va a tener un equipo va a tener que enfrentarse a problemas reales que seguramente desconoce que no va a ser pruebas técnicas y ya está entonces yo creo que en las entrevistas y esto también un poco enganchando con esto de secretos para avanzar en programación no y también son cosas que vemos en las entrevistas y es que los secretos para avanzar en la programación justo son justamente muchas cosas que no son programación hoy mismo estaba haciendo una mentoría a un compañero de mi empresa de vez en cuando pues voy hablando con compañeros que quieran mejorar y les doy feedback y entonces pues es muy buen programador y me decía que que tengo que estudiar para seguir siendo mejor programador y tal y yo le he dicho mira sinceramente yo creo que lo que te tienes que enfocar ahora mismo para ser mejor programador es en tu comunicación creo que tienes que mejorar porque no sabes comunicarte muchas veces y esto pues hay veces que pone en duda tu opinión o hay gente que se puede sentir atacada o que no lleva bien tu idea y eso no tiene nada que ver con la programación y no sabes y es que eso realmente le va a hacer mejor programador si no eres capaz de poner una buena opinión en una pull request o dar un buen feedback o explicar tu idea o hacer que la gente se sienta partícipe o entienda por qué quieres hacer ciertas cosas por muy bueno que seas muy bueno programando si al final nadie te entiende no importa sabes entonces es eso estos secretos para avanzar en programación hay un montón de de cosas que no se nos puede escapar que al principio pensamos ah bueno esto que va a tener que ver con la programación ser buen comunicador por ejemplo el salir y dar una presentación que tiene que ver con la programación pues tiene que ver mucho cuando tienes que defender una idea una nueva arquitectura en la que tú sabes que es la mejor tú sabes tienes los conocimientos técnicos que aseguran que es la mejor pero no sabes defenderla entonces de qué te sirve saberla si no eres capaz de defenderla yo he visto hemos visto seguramente muchísimos casos de eso si yo he visto a compañeros fracasar precisamente por no ser buenos comunicadores o no no tener muchas veces incluso hasta templanza no discutiendo con compañeros porque por perder las formas o algo así y eso al final te deja una opinión deja una opinión muy mala de cara a la galería al equipo a donde estés trabajando entonces claro muchas veces nos lo tenemos que plantear muy mucho esa esa forma de decir oye voy parar de leer libros aunque eso suene muy mal pero de verdad estoy haciendo algo mal y a mí me encanta que me den feedback de mí mismo porque y cosas como estas estar en tu dicho en youtube o no sé qué yo creo que aquí en mi caso me obligó a hacer algo que yo totalmente no estaba acostumbrado y es ves un vídeo mío que yo hablo así hacia abajo el primer día y con él con los meses he ido mejorando y yo creo que he mejorado como programador precisamente por mejorar la comunicación y yo como persona con una empresa he también sabido comunicarle mejor ya no a compañeros de trabajo a un cliente el explicarle mejor las cosas de una forma más pausada de una forma en muchos casos restando tecnicismos que también es algo a lo que tenemos mucho los programadores que oye es que yo sé tanto de esto que parece que todo lo tengo que explicar utilizar todas esas palabras y a veces tienes que bajar ese ese nivel entre comillas y situarlo a la altura de la gente con la que estás hablando que no todo el mundo que eso es algo que le digo que le digo mucho a la gente que está empezando no toda la persona con la que tú estás hablando es un programador como tú y eso tienes que tenerlo tienes que tenerlo presente y yo creo que nada que ver la gente que de verdad es capaz de defender ideas gracias a su labor como comunicador de hecho me parece muy interesante esto que comentas porque hay hay veces que muchos mucha gente que se considera serio una cosa que hace justamente es lo que tú dices no que tiene un vocabulario como muy muy rico en tecnicismo pero yo considero que alguien que realmente es muy bueno o muy buena programando y tal tiene que ser capaz de hacer lo difícil alguien que haga lo difícil difícil no lo puede hacer cualquier persona con el tiempo suficiente pero alguien que diga este es un problema difícil y te lo hace fácil y te lo explica fácil realmente eso sí que es una persona que es buena técnicamente buena comunicadora y que realmente se le puede considerar que es esto por ejemplo hay un ejercicio muy interesante que también yo se lo recomiendo mucho a los desarrolladores porque creo que eso te pone un poco en un espejo en el que a veces no eres consciente y es el hecho de decir explícame qué es una mesa sabes es un ejercicio que es interesante porque dices una mesa es demasiado básico todo el mundo sabe lo que es una mesa pero explícala explica realmente que es una mesa e intenta no decir que es una mesa claro o sea explica que es una mesa y esto cuando empiezas a hacerlo con temas de programación es un juego no el que vas diciendo explícame que es una silla y esto te hace ejercitar un poco el guau cómo explicaría algo que me parece tan evidente pero cuando empiezas a explicaros pues es bueno es una estructura de cuatro patas y entonces te pueden hacer un poco un reto de decir pero solo tiene cuatro patas no hay mesas de tres patas bueno realmente y esto entonces empiezas a jugar con esto y puedes empezar con cosas de programación y se va viendo no como un poco la elasticidad de cómo intentas explicar algo para alguien que no sabe nada y si imagínate que te puede costar con una mesa pues con un tema de programación con lo que tú decías no para comentárselo a un cliente a un usuario o lo que sea pues es bastante interesante ese ejercicio y yo he visto que también también esa gente que de verdad no sabía comunicar también y que lo sabía explicar las cosas difíciles de forma fácil al final ya no es que sean mejores comunicadores yo lo que he ido viendo con el paso del tiempo es que realmente son los que mejor conocen de lo que están hablando para ser capaces de hacerte símiles por ejemplo con algo que no tienen nada que ver y que te lo estás porque de verdad sí que conoce el meollo la raíz de lo que te está explicando y muchas veces cuando nos estamos únicamente valiendo de esas palabras tan técnicas o de esa explicación tan tan a bajo nivel pero a bajo nivel en programación no en lenguaje natural al final yo creo que muchas veces es esa gente que estábamos diciendo antes es que sí que hay gente que se sabe el manual y yo he tenido compañeros de decir pero tío de verdad cómo sabes eso te has estado empollando el manual porque me estás hablando de cosas que es que no no tengo ni ni flores de lo que me estás contando porque me estás hablando de tecnologías y de partes del software que estamos utilizando que eso no es ni tangible donde te lo has estudiado entonces yo creo que también el punto es es muy muy importante porque al final es eso yo creo que se trata de que en cierto modo todos lo intentemos hacer fácil y para y para todo el mundo no sólo dejarlo en ese punto elitista como yo soy y senior sólo que sólo se dirijan a mí los senior no voy a hacer una especie de es que es súper importante este documento es brice porque a veces como programadores se nos olvida que justamente lo que programamos es para para alguien sabes o sea tiene una finalidad eso no y entonces nos podemos volver a veces muy locos de la última tecnología o la forma perfecta de hacerlo y meternos en conversaciones que realmente se están fuera del foco de lo que queremos crear y la finalidad que tiene eso muchas veces si eres freelance al final lo que quieres es que el cliente pues pueda tener un resultado y te lo pedirá de una forma y tal pero hay muchas empresas que por ejemplo tienen productos y trabajas en facebook lo que van a querer es que facebook en sí pues funcione y funcione a la mejor forma posible al final que ten en cuenta que lo que programas no es piedra por suerte sabes y todo se va a iterar y muchas veces nos metemos en esto que comentan no de no es que me he leído un libro y en el libro no es así y esas a y y tal y y se nos olvida también hablamos pensamos mucho en la parte técnica perfecta para hacer las cosas y se nos olvida la parte humana o la las personas que tienen que mantener justamente eso en estuve ayudando a una empresa que querían justamente había una discusión brutal es una empresa muy famosa en españa y les hice como una bueno estábamos trabajando como la nueva arquitectura de frontend y había una pelea había una pelea brutal porque un desarrollador quería incluir typescript y tenía una opinión muy fuerte sobre type decía que si no utilizamos type lo que íbamos a hacer se iba a estar a la basura a los dos días y tal lo cual me parece bien o sea es una opinión interesante y tenía ciertos puntos pero yo lo que intentaba esto el equipo las personas que sois tú eres la única persona que sabe está escrito entonces si ahora iniciáis en typescript el problema que vais a tener es que tú eres el único punto de contacto que tiene typescript tú te puedes ir de la empresa y les vas a dejar tirados con esto no pero yo no me voy a ir vale pongamos que te quedas por siempre jamás el único problema que aquí es que tú eres la única persona que sabe entonces le vas a enseñar a esta gente realmente está escrito y vas a tener que revisar tú todo el código que te parece si hacéis primero con javascript yo sé que está escrito estaría genial pero al final javascript lo puedes pasar a typescript pues porque no empezar con javascript haces esta arquitectura y luego pues poco a poco tú vas haciendo un mod programming y vais pasando módulos que tengan sentido a typescript no tiene sentido que lo empiece de cero cuando sólo tú de 14 personas es la única persona que lo sabe y a lo mejor él tenía toda la razón del y yo se lo decía si es que tienes razón si es que a nivel técnico tienes razón si yo no te estoy diciendo que no pero es que hay algo más de lo técnico tenemos que pensar también que hay gente aquí que hay personas que hay una empresa una organización que hay un producto sabes hay que estirar un poco tu opinión y no sólo tienes que salir de la parte técnica también que como se nos olvida estas cosas el purismo el purismo yo me llevo muy mal con esos puntos también porque yo creo que llega un punto de que también tenemos que discernir oye yo sé cuál es la mejor forma de hacerlo pero de verdad que implica esa mejor forma porque al final puede ser tiempos puede ser recursos yo me tengo peleado también con equipos de es que lo tenemos que hacer con esta arquitectura y yo dije que nos implica esta arquitectura esta arquitectura es la leche es súper escalable no sé qué tal pero tío si vamos a hacer un mvp que esto se va a morir dentro de un mes y no tenemos que pelearnos con esto pues ya está pues lo hacemos de otra forma nos lo sacamos de delante y a correr no yo creo que también tenemos que llegar a ese punto y decir de verdad es bueno no y me ha pasado con compañeros que son súper 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 buenos en algo concreto y otros que decían es que lo que tú lo que utilizas es que quizás antiguo o no es lo último es decir a día de hoy es que tío es que no estás utilizando este framework es el que lo peta ya pero te das cuenta que manolito con su framework de hace cinco años es capaz de programar 15 veces más rápido que tú con el nuevo y es lo que queremos ahora entonces también otro otro punto que yo he visto de cómo nos mantenemos o cómo nos queremos aferrar o que sí que somos curiosos como estabas diciendo tú pero parece que eso al final es lo único que nos mueve el tenemos que estar a la última a la última y a veces hay que bajar también el punto yo lo veía mucho también en android ios que justo estamos en una época de que está saliendo yepa compose por ejemplo que es una forma de hacer toda la interfaz de una forma reactiva tal hay que usarlo joder tranquilos tío es una beta pues ya veremos que hay que hacer con esto si yo hay en ios tranquilos estamos también acaba de salir no quiere decir que todo esté soportado tendremos que ver cómo va avanzando la comunidad a la documentación no sé qué no es que salga algo vamos a tirarnos a él y ya veremos cómo salimos de ahí flutter me están diciendo por aquí es que es eso es eso hay hay por ejemplo que qué peligro a veces tiene el el hype drive en development sabes tienes un hype y tal hay artículos en internet que han hecho mucho daño a muchas cosas por ejemplo en el mundo de frontend en tema react teníamos redax redax que pasa que en un momento dado se hicieron tres o cuatro artículos y la gente pensaba que redax que es una forma de manejar el estado global de una aplicación que no tiene por qué ser de react hay gente que pensaba que era parte de react y hay gente que no sabía hacer una aplicación de react sin redax o sea era como no no lo tienes que hacer ridax y pasaron los años y además se seguían haciendo con las malas prácticas de los primeros artículos porque esos artículos pues tú buscabas en google sabes ponía react manejar estado y te salían los primeros y ahí estaban por siempre jamás y bueno pues hasta hoy todavía sigue coleando y ahí todavía gente que cree que oye porque tu curso de react no hablas de redax y es porque no es react sabes pero no no y no y dale pues no tiene sentido sin sin redax no tienes y es increíble o sea o sea que es que entiendo totalmente y el hype driving the love man es un yo lo odio a muerte a ver a mí me gusta con curiosidad no que decíamos a mí me gusta cacharrear no y seguro que a ti swift ui pues ah que es divertido interesante pero hombre de ahí a llevarlo a una organización y tal pues puede ir yo creo que es el punto y a ver hemos entrado en un mercado igual que hay marketing para vender un coche las empresas también están en el momento que hay un montón de recursos trabajando en una tecnología en concreto es normal que la quieran sacar adelante pero yo ya me enfrentado tantas veces y no quiero que me volváis a poner flaren porque aquí hablamos muchas veces de flaren digo no vale que todo el mundo defienda una tecnología y al final la está defendiendo de oídas digo simplemente porque porque ha salido porque todos los artículos como tú dices hablan de eso y dicen qué es lo que hay que utilizar digo vale te has parado a trabajar dos años con ella en proyectos a b y c y has visto hasta dónde llega porque yo sí entonces yo ahora intento sacar mi mi opinión hacia adelante y yo creo que ahí es el punto de tenemos tal porque es eso al final de oídas de no joder pues venga de no que es del creador no sé qué a de no vale joder que igual funciona muy bien pero darles ese espacio de tiempo y ver cómo va cómo va también respirando y no lanzarnos a defender porque al final depende tanto de nosotros porque yo creo que ni el lenguaje hace el programador ni yo tener una silla de batman me hace mejor programador es decir el programador somos nosotros y puede llegar un gran programador con un lenguaje súper poco óptimo mal estructurado pero si es muy buen programador seguramente acabe haciendo un desarrollo mejor que nosotros en ese lenguaje que lo está petando ahora que rapidísimo que es no sé qué entonces eso eso también lo tenemos que tener en cuenta que al final nosotros aún seguimos siendo casi la pieza más importante del puzzle del paradigma de programación totalmente hablando ya un poco por extender no porque hemos hablado un poco de esto de buena persona actitud de curiosidad y tal hay un tema que estuviendo mucho últimamente que es también un poco la salud mental de mucha gente más en esta situación en el que estamos metidos en casa y veo por un lado mucha gente que tiene una presión enorme que no sé si eso muchas veces expresión que nos ponemos nosotros mismos en lo que es la gente no sé si la gente que esperan de nosotros o que nosotros mismos esperamos a veces porque nos comparamos con gente o porque pensamos lo que la gente espera de nosotros no sé pero realmente no sé yo tengo un mensaje un poco de que la gente que realmente que se cuide que se cuide mentalmente a ver la programación es un programa es un es un trabajo mental bastante duro que que requiere que tengan la cabeza funcionando correctamente y que que bueno pues que no se desanimen y que se tomen las cosas con calma y si en el trabajo en el que están les exigen demasiado y no se sienten apoyado en este sentido pues que intenten buscar otra cosa pero que no terminen de quemarse sabes que no se desanimen y una profesión tan bonita como la programación y como digo es una carrera de fondo de quemar los barcos ya cuando tenemos hay gente de 25 30 35 años somos jóvenes bueno yo me considero joven pero el caso que que creo que debemos respirar intentar no sé hacerlo de alguna forma hay gente pues que busca ser freelance o lo que sea pero no sé que no no dejen que reviente sabes que llegue un punto que después hasta aquí he llegado porque hay gente que me escribe me dice esto oye es que estoy muy quemado y vale pues ahora que sabes que estás quemado no no vayas más allá no sé tómate un tiempo sabático si te puedes permitir o busca otra otro trabajo diferente hay veces a mí me ha pasado o sea yo se lo decía a gente digo a mí yo está una yo está en trabajo que que he sido infeliz y es con programación que yo a día de hoy considero que es mi pasión entonces hay veces que no estás en el sitio adecuado o tú mismo no estás en el sitio adecuado mejor la empresa está bien pero eres tú que no encajas y tienes que ver las cosas con perspectiva también hay veces y esto lo sé porque yo lo he sentido y he tenido que parar y tomarme las cosas con perspectiva no de decir me estoy exigiendo demasiado soy yo mi peor enemigo o sea me estoy haciendo daño yo yo soy la persona no sean no es nadie porque aunque pepito que espere de mí lo que sea en realidad soy yo el que le está dando ese poder a esta persona el que está haciendo que lo que él espera que es imposible porque yo no puedo controlar lo que espera la gente de mí es imposible o sea la gente puede esperar pues que haga cursos gratis o que yo que sé o que haga los el trabajo en lugar de cuatro horas la gana una eso no puedo controlar pero sí que puedo controlar el como eso me afecta a mí y a mí me pasó durante la temporada que tenía pues unas presiones mías internas muy grandes entonces quiero dar este mensaje un poco de que hay que hay que respirar y sobre todo luchar contra el enemigo interno a veces que tenemos que nos hace tener una presión enorme y que si hay que pedir ayuda ya sea con amigos te abriste con amigos ya sea ir al psicólogo que parece un tabú pero al final un psicólogo pues te te puede ayudar en este tipo de cosas pues pues se hace y ya está porque antes de reventar mejor para respirar y seguir con esta profesión que es súper bonita que hay muchos años por delante que nos queme eso no nos podemos quemar que tenemos que trabajar muchos años a mí me pasó en ambos escenarios es decir yo llegué a ser infeliz trabajando en empresa y no no es que llegar a ser infeliz ya de freelance pero sí que llegué al punto también de decir es que esa presión que te estás metiendo tío no te lleva a ningún lado y he tenido que frenar en ambos casos yo creo que el punto es saber o por lo menos tener la fuerza mental de decir hasta aquí y el hasta aquí puede ser igual me llega con tomarme dos días de descanso o igual lo que tiene que derivar es dejar el trabajo irte a casa y volver a buscar otro o descansar y yo creo que eso no nos tiene que no nos tiene que suponer un perjuicio o decir es que me estoy fallando a mí mismo como profesional o estoy fallando la empresa ante todo sin que suene narcisista no estás tú no pero estás tú a nivel salud mental porque en el momento mucha gente en el momento que cae le cuesta mucho levantarse no y yo creo que antes de llegar a ese punto no de los retornos no pero que sí que nos puede costar salir de él muchas veces es mejor oye pues voy a ganar menos pasta bueno tío tranquilo no pasa nada de todo de todo se sale no entonces bueno claro que te lo puedes plantear de otra forma a mí me vino bien haber tenido que parar cuando estaba en empresa privada porque cuando me pasó a mí ya trabajando para mí mismo supe parar muchísimo antes de todos de los errores se aprenden no y entonces el saber parar claro mucho antes también me valió para decir no llevaréis qué pasa estás trabajando aquí 15 horas porque porque tienes 20 proyectos pues tío suelta la mitad ya está y vuelve a estructurar las cosas quédate con esto quédate con lo otro o por lo menos quédate con esas cosas que yo lo digo siempre quédate con las cosas que te hagan feliz que en muchos casos como programadores hasta podemos elegirlo llegado ha llegado el punto y de lo que se trata es que no te quite la ilusión si de verdad te gusta programar no puede ser que a ti gustándote tu profesión no es la vez no estés feliz con ella porque al final ahí es que hay un agente externo que puede ser tú puede ser la empresa pero yo creo que lo de mala vibra afuera no la canción de carlos que no divay al final yo creo que eso tiene que ser un poco en algo que tenemos que tener presente y es que a mí me pasa y si alguien me pone un comentario para destruir en youtube pues no lo voy a contestar yo no lo contesto ya me digo es que no me merece la pena tío es decir me dices oye brice me parece mal que hayas esto he hecho esto pero por esto por esto y por esto joder si puedo te lo voy a contestar porque tú me estás intentando ayudar aunque estés diciendo algo totalmente contrario a lo que yo intenté transmitir pero no te has dedicado únicamente a destruir entonces eso ya no te merece la pena si de verdad tú llegas al punto de que todo lo que ves es malo déjalo tío déjalo porque no te merece la pena porque esto no es algo lo que vayamos estar cinco años y lo dejemos porque nos vamos a jugar todos de ricos ojalá pero no va a ser así exacto entonces estar por lo menos cómodos y llegar a ese nivel de comodidad o que es para nosotros la comodidad porque la comodidad no siempre tiene que ser como programadores tengo para mí realizarme es trabajar en google y cobrar 250 mil dólares al al mes al año pues puede no ser esto para mí es felicidad mi trabajo o es felicidad poder decir oye son aquí las 9 de la noche y estoy charlando con un compañero y estoy aprendiendo cosas y con un poco de suerte estamos transmitiendo un mensaje que puede valerle a alguien pues para mí esto es satisfacción el trabajo ganando básicamente yo cero y midú menos como que dice viene aquí solo por ayudar tranquilamente a mí aún me está cayendo aquí alguna suscripción y algún vídeo pues vamos a medias después no claro claro pues por supuesto me tengo que ir ya no haber es verdad seas que totalmente veo veo mucha gente que se quema y tal y me da mucha pena porque me parece claro yo veo que es una profesión tan bonita y es lo que dicen que llega un momento que dices bueno pues para para antes de reventar porque es duro es duro luego levantarte y volver a pillar con ganas esta profesión y te puedes quemar a ver esto puede pasar en cualquier cosa no sólo es un tema de desarrollo sino que te puede pasar en cualquier cosa y veo gente que que lleva poco y que realmente ya está quemada y dices ostras mírate algo no porque por ejemplo yo que sea hay gente que sale un bootcamp y lleva dos años y dice no yo ya está pero bueno he visto por aquí en el chat uno que decía que tenía 43 años y que vamos que tenía muchísimas ganas de aprender esta es la gente que tenemos que queremos están allá cuánta gente ha salido ya que me ha escrito y supongo que a ti también de eso su primer trabajo como programador con 40 45 50 creo que ha hablado una persona el otro día y yo siempre creo que cada uno en realidad la el límite no lo tiene la edad lo tiene nuestra actitud ser un lado de 20 años o de 22 años con la carrera recién acabada no te convierte en alguien mejor con 40 años que también acabe sus estudios y se lance al mercado para nada para nada porque en muchos casos yo creo que cada edad tiene sus ventajas y el de 40 pues va a aportar en muchos campos muchísimas más cosas que consideremos los soft skills o lo que estábamos diciendo pero seguramente ya sea una persona que comunique mejor que la de 20 que es algo que estábamos diciendo ahí o que valore más el compañerismo que sepa tratar mejor con con su equipo porque igual ya ha trabajado en otras cosas no sé qué y entonces seguramente va a aportar aunque partamos con la premisa de que es que llevo menos tiempo programando o soy peor técnicamente que eso tampoco os vuelva muy locos porque yo creo que nadie quizás hoy en día más porque hay ya bastantes estudios que están muy orientados a algo en concreto pero yo creo que tú en el momento que acabas la carrera que no sé qué tú podrás saber muchas cosas pero a programar como quien dice pues no mi especialidad no era no creo que fuera mi especialidad nada no pero tampoco es que sepas o que salga saliendo o haciendo algo muy muy bien no que dices oye estoy yo aquí apartados que ya he estudiado tantos años en esto yo creo que salí peor programador de la carrera que como entré imagínate imagínate es que ya te digo que a mí de la carrera casi me echan y todo por 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 nulo o sea que igual no sé si me hizo bien o me hizo mal porque yo cuando entré tenía mucha ilusión y salí yo la verdad tengo que decir que ves es que hay gente que dice es que qué pasión tienes cómo la transmite el tema de la pasión es un tema muy 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 interesante yo creo que no hay que estar apasionado por la programación para ser programador o sea que hay gente que estaba preocupada por eso no porque al final es una profesión y si eres un profesional pues ya tendrás suficiente pero yo tengo que decir que cuando salí la carrera yo no tenía pasión por la programación de hecho no quería hacer nada de programación salí muy 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 quemado y fue al luego con el paso de los años claro la pasión la pasión al final es algo que con el tiempo se te da bien vas vas viendo que se te da bien se te da bien y de repente hay como otra parte que alimenta que tú no sabías que te gustaba mucho en mi caso era como crear cosas esa parte creativa que tiene la programación de forma que como conforme se me iba dando mejor la programación encontré que me gustaba la parte creativa y lo podía hacer a través de la programación y por eso poco a poco pues y además pues otras pasiones como la comunicación no comunicar la mentoría mentorizar gente estos son mis pasiones la programación como en sí mismo el escribir las líneas de código no es la pasión realmente que tengo pero alimenta a otras que sí que tengo que es lo que realmente hace que sea la programación es ese camino ese conducto con el que consigo este o sea que totalmente un poco para que la gente vea no de que a no es que tú naciste con bueno siendo bueno programando la pasión por las nubes y tal no estas cosas son cosas que se tienen que que ir alimentando poco a poco así lo vas lo vas ganando con el claro de los años yo creo que esa pasión también va surgiendo cuando te vas dando cuenta de que puedes conseguir con eso en concreto claro ya digo yo fui el primero que me enfrenté a decir es que yo no sé ni por dónde empezar es que me estás diciendo en la empresa primera tarea tienes que pintar un botón de un color digo pero es que si no sé ni dónde está ese botón en estas 300 clases que tenéis aquí montadas y eso no te hace mal mal programador que seguramente lo seas también no quiere decir que seas también buen programador porque hayas porque hayas estudiado y hayas acabado pero yo creo que a poco a poco también vas ganando esa confianza porque yo creo que si al final tú no tienes esa capacidad al principio de solventar problemas te lo cargas en ti mismo es decir solo ves problemas pero con el paso de los meses vas viendo que poquito a poco vas consiguiendo pequeños hitos vas y eso también va reforzando esa autoestima profesional y vas perdiendo miedo claro y eso poquito a poco pues nos acaba nos acaba no sé dejando ver esa esa pasión al fin y al cabo de que es de lo que estábamos hablando claro hay que ver es que es eso es que hay gente que pues tiene pasión enseñando gente que tiene pasión por ejemplo otra cosa me apasiona pero que veo mucha gente es el hecho de crear algo que utilice la gente y que le mejore la vida eso lo veo mucho en mi empresa que hay gente que realmente es una pasión que tienen y la programación es sólo pues un medio de conseguir eso claro si trabajan en un producto como fotocasa y es un producto que utiliza hasta su tía y le dice a pues si yo encontré el piso o con fotocasa con la aplicación de fotocasa pues esto es lo que les apasiona realmente el encontrar una solución a los problemas cotidianos de la gente ahí es donde yo creo que es donde hay que ver sobre todo ese o hay gente que la pasión aprender a mí también me apasiona aprender es una cosa me gusta mucho y bueno como es un mundo infinito casi el tema de aprender en programación pues por ahí también es un tema que va a darse alimentando o sea que hay que buscar es esto no el ampliar no no enfocarse tanto en es que quiero programar y ya sino que hay veces que nuestras pasiones las podemos ir conectando además con esto que nos da dinero no sé si estás leído el libro que te recomiendo mucho que es el de kaizen que no sé si conoces a este bloguero de japón héctor garcía sí 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 es un es un crack y tiene un par de libros y tiene un libro que habla de esto de este concepto japonés que es el de kaizen y no y dicen no y kigai perdona que dicen es otra cosa y kigai que hay cien es el de ir consiguiendo esos pequeños logros y tal exacto y kigai el ikigai el ikigai que hay una hay un pueblecillo hay en japón donde la gente vive 128 mil años o sea son como tortugas porque viven un montón de tiempo y bueno han estado haciendo estudios porque son tan longevos y tal y hablan eso del ikigai que es mantenerse siempre preocupados además con algo que pues nada que es su pasión y entonces va un poco por esto no que el ikigai al final es algo con lo que puede ganar dinero que te hace feliz y además eres bueno haciéndolo es que esa pasión que decías que te dicen a ti que desprendes yo creo que la pasión ya no es cuestión de decir es que llama pasión o no sé qué es que ya con él en el momento que tú estás haciendo algo que te gusta y algo que te hace feliz esa pasión ya ha surgido ya la con ya lo comunicas ya no es que intentes mostrar pasión o que de verdad yo creo que ya es un poco intrínseco a todo ese a todo ese movimiento que si en realidad tú ya estás pensando es que yo estoy aquí a gusto pues ya te vas a comportar de una forma que va a ser más apasionada y que al final va a estar demostrando esos gustos que tú tienes yo creo que es algo que poquito a poco se acaba consiguiendo y que yo creo que nada en realidad lo tienes que ver como una pasión porque muy pocas cosas yo creo que por lo menos la programación en sí es algo que nos puede dar mucho muchas alegrías pero que también es algo que se desarrolla muy muy despacio yo soy músico entre comillas ningún instrumento tú llegas a él te pones en él y de repente empieza a sonar bien entonces ahí también hay muchísima frustración de por medio y no quiere decir que no te apasione pero claro tiene que ser un poco todo todo este movimiento tiene que ir de la mano y tú a medida que vas consiguiendo pequeños hitos pues te vas sintiendo mejor contigo mismo ves que con las cosas salen hacia adelante y eso acaba reforzando esa pasión que tú igual no tenías o que tenías al principio y que también has perdido como hablábamos antes de esos momentos bajos que tuvimos cuando estábamos trabajando entonces bueno también muy importante totalmente hay una cosa también que a mí me parece muy interesante y hay gente que me escribe me dice cómo puedo yo conseguir esta pasión que tú tienes y tal no o menuda energía desprendes yo quiero esa energía como lo haces y yo lo que digo también a veces es que tenemos a veces que forzarnos no pero cómo podemos cuando vamos a una tienda por ejemplo yo yo voy a una panadería que me encanta porque yo voy a esa panadería sabes y es brutal porque hay una mujer que debe tener 70 mil años también es muy viejita pero es que está ahí siempre y bueno es que te da los buenos días de una forma que de bueno que lo mismo de siempre yo sí sí claro yo estoy medio dormido pero es que ella es que me vamos me da una energía ya de que me dan ganas de vivir que claro es que siempre voy a esa panadería y yo pienso pero esta mujer realmente de dónde saca esta pasión o esta actitud y al final yo creo que yo esto es una cosa que hay gente me ha dicho dice es que pues es que macho me das energías ellos tía que guay no y es que creo que hay veces que nos tenemos que forzar a tomar tomarnos las cosas con si no tenemos la pasión al menos que la contagiemos sabes porque al final a la persona que se la contagiamos no la contagia a nosotros también de golpe y es el hecho de decir vamos a darle un poquito de energía a mí me pasa a veces que tenemos un viernes en los viernes tenemos un meeting a las 10 de la mañana y mi pareja y yo trabajamos en casa y los viernes el meeting este de la mañana entro y estamos todos con una cara madre mía tenemos las cara de croissants que es que no nos aguanta a nadie y yo digo pues esto no puede ser o sea yo no tengo ganas porque es un viernes y lo que quiero es ponerme a jugar la playstation 5 y no hacer esta reunión para hablar de frontend pero sabes que que es que la tengo que hacer igual y no me da la gana que la hagamos aquí como unos muermos y me pongo que pasa buenos días como estáis que habéis visto cuando a visión o no sabes y yo pues al principio me tengo que forzar un poco a creérmelo pero de repente a la gente se le ilumina la cara ostras y que fuerte el episodio pues yo no lo he visto pues pues que menudo gusto de mierda que tienes pues porque no lo ves pam pam y entonces de repente ves que la gente como que está enchufada sabes y cuando la gente está enchufada tú te enchufas también aunque tú al principio no estás enchufado y de repente no sabes por qué estamos todos al 200% y no crees que todo eso afecta a nuestra vida en general porque yo creo que ya no es a nivel de trabajo yo creo que al final si de verdad acabas llegando a ese consenso contigo mismo de que tengo que ser así porque esto me mejora la forma de ser o lo que sea yo creo yo lo vi retroalimentado es decir yo pasé una época muy muy baja que es un poco lo que me acabó derivando a montar mi empresa y desde aquellas yo creo que soy una persona hasta en cualidades que yo tenía muy muy apagadas yo soy una persona aunque no lo creáis yo era una persona súper antisocial es decir a mí la gente me gusta más bien poco no así siendo muy muy bruto no yo te gustó un poco no al menos que me ha invitado lo menos tú sí sólo y dos pero si siempre era una persona bastante cerrada pero yo creo que porque también tienes otras preocupaciones que no te permiten explorar esas cualidades en cierto modo pero yo creo que cuando algo va bien sí que ayuda a que otras cosas no no quiere decir que exista el karma o que tenga suerte o que no sé qué pero yo si estoy conforme conmigo mismo yo me aprendí a aceptar con el paso de los años decir oye brice tú eres un tío que estas cosas las hace bien y estas cosas las hace de pena vale ok lo siento no tampoco yo sé creo que una de la una de las cosas que a mí más más me ha ayudado y siento por irme bastante del tema pero es el aprender a reírme de mí mismo el decir yo soy el primero que estoy con los colegas tomando algo y soy el primero que muchas veces me hago bullying a mí mismo o soy el primero que cuenta mis situaciones ridículas porque no me importa en realidad no es algo que a mí me dé me dé vergüenza ni mucho menos y creo que eso nos ayuda a aceptarnos a nosotros mismos y eso va a acabar retroalimentando en que tú seas mejor persona con tu familia con tu pareja con tus amigos eso va a conllevar que te sientas más proactivo quizás en el trabajo que quieras aprender más cosas y yo creo que al final todo esto es una bola de nieve en realidad y al final en cierto modo que lo puedas ver como algo que te va a acabar llevando a un lugar mejor entonces yo estaría dispuesto por lo menos a intentar dar ese ese primer paso porque creo que al final todo todo nos va a ayudar totalmente estoy súper de acuerdo es que al final muchas veces piensas a ver esta situación o trabajar son ocho horas por ejemplo que prefieres hacerlo fatal sintiéndote fatal o dándole un poco de chispa y quién sabe lo que pasa igual hasta lo disfrutas entonces es un poco esto y esto es la retroalimentación no es de nuevo es que volvemos siempre lo mismo a la actitud a la actitud y es que la actitud una persona que es así sufa al equipo por pocos conocimientos técnicos que tenga tiene menos conocimientos técnicos pero está ahí siempre al pie en el caño bueno es que esto lo hemos tenido yo lo he visto un montón de las empresas este perfil que no es senior pero es que está ahí y oye mira que se ha caído este servicio y está ahí que bueno venga qué hacemos qué se puede hacer me pongo con alguien aviso a tal hago lo otro pero aunque él no puede pues lo intenta ahí porque estaba una actitud de enchufado de estar ahí enchufado a tope eso sumó eso es un compañero que hacía magia en el trabajo ojo como es decir a magia literal vale vale pero magia magia estaba currando y se ponía a hacer un grande truco que a mí un día me empezó a fingir que se estaba ahogando cuando y llevaba pero días en la empresa y entonces claro yo aún no lo tenía nada calado después ya 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 se convirtió en algo más habitual pero un poco mi primer contacto con él fue que empezó a fingir que se ahogaba empezó a agarrarse la garganta y empezó a vomitar cartas y yo dije venga ya venga ya y joder gente como esa es que te alegras día después ya al margen del tipo de profesional técnico digamos que sea es que hay hay muchas cosas que tenemos que aprender a valorar en la vida y yo creo que el éxito no sólo se mide me sé todos los manuales de java y cobro más que tú a fin de mes yo creo que eso es algo que yo creo que eso es algo que si de verdad tenemos esa aptitud no sé cómo llamarla pero sí que proactiva en la vida eso es algo que va a acabar llegando de una forma o de otra no es algo que y cuando nos despreocupamos de en cierto modo sé que esto también es bastante duro porque también dirás oye braiz me estás diciendo aquí que me despreocupe por ejemplo de ganar dinero yo creo que no yo creo que ese no es el tema pero digo cuando le dejamos de dar tanta importancia como creemos a ciertas cosas como puede ser el dinero de decir oye a mí esto me llega para vivir ok pues yo estoy contento con eso no necesito quizás ir a por a por mucho más ni compararme con nadie de que es que yo gano más que tú soy mejor que tú yo creo cuando dejamos esas cosas de lado y lo lo entendemos también se desbloquea hay otro punto más a favor a favor nuestra para seguir creciendo claro totalmente es que es verdad que nuestro a nuestra voy al salto no que el otro día vi un nombre job job jumping o algo así resultó bastante grueso aunque no hablaba de la programación hablaba un poco general pero en programación si es verdad que veo que hay muchos saltos de trabajo a trabajo y esta subida de salario hay gente que lo lleva bien y me parece fantástico pero yo lo que tú dices yo primaría sobre todo ser feliz ser feliz literalmente no tanto el dinero dinero hay veces incluso que ni lo notas dependiendo la franja en la que estés ganar cinco mil euros más si estás en ciertas franjas no lo vas a notar mucho obviamente si estás en una franja más pequeña 20 mil euros a 25 si lo vas a notar bastante pero creo que lo que dices tú no al final cuando disfrutas las cosas cuando realmente estás disfrutando hay cosas que te llegan solas y eso se nota pueden llegar un poco más tarde pueden llegar seis meses más tarde un año más tarde pero al final llegan al final llegan y eso es con lo que creo que no nos tenemos que quedar y nos tenemos que enfocar sí y si quieres para volver al tema porque está vamos al tono del tema y tal y si la verdad es que no estamos muy locos hoy sí estábamos mira tenía por aquí un poco tenemos aquí un guión y todo y como sabíamos que íbamos a beber este de galicia por si acaso se nos iba de las manos teníamos por aquí el por ejemplo que necesito carrera para conseguir mi primer trabajo titulitis que bueno lo hemos comentado un poco un poco antes no seré peor por no tener el título y yo aquí quería comentar una cosa pues lo habías dicho antes y digo ostras esto lo tengo que comentar porque me parece que a la gente le puede interesar mucho como como he comentado antes yo la carrera fatal o sea casi me echan de la carrera bueno ya contaré una historia la historia entera algún día que no nos da tiempo y seguramente tweets no cerraría el canal y no queremos para eso pero el tema es que yo me saqué la carrera de informática pues yo nunca he ido a buscar mi diploma firmado por juan carlos por el rey juan carlos no no o sea lo pagado lo he pagado lo bueno lo importante se debe estar por ahí en una nación de barcelona perdido nunca jamás he ido a por mi título o sea he ido comprando os ha ido consiguiendo trabajos sin ninguna necesidad de título pero saqué pana para pero para que la gente te haga la idea yo creo que eso sí interesantísimo porque ayer aún teníamos esta discusión aquí de es que te lo piden para muchos trabajos y hay muchas grandes empresas que te lo piden y yo creo que no en todos los puestos y no siempre igual estáis empezando a buscar o estáis encontrando con esas empresas que tal pero yo también os diría a ver es decir si vais para el puesto ejecutivo de no sé qué de arquitecto de no sé cuánto bueno es posible que muchas se acaben metiendo eso también soy partidario de que si llegas con cierta experiencia contrastada eso va a ser secundario totalmente aquí estuvo nicolas shurman diciendo que él se fue para para australia a nueva zelanda perdón a trabajar que él estaba pasando del sueldo de los 130 mil creo que era y que él nunca le dijeron lo de la carrera vale yo creo que llega un punto que puede que en ese inicio te haga falta pero yo tampoco me fiaría en exceso de empresas que te lo ponen como un como un stopper no como tienes esto o nada y más cuando te lo ponen como un stopper en muchos casos en puestos mortales a modo de que yo soy un junior o un senior si soy senior te lo voy a tener que avalar con experiencia con proyectos y con un porfolio ya al margen del título porque el título no llega para ser senior de cabeza según llegas y si eres junior si eres una empresa con dos dedos de frente y si tienes a reclutadores que saben un poco de qué va el mundillo este ninguno te debería parar por con eso si de verdad otra cosa es que tú llegues y no es que yo me hice 10 tutoriales de braise en youtube quiero trabajar y dirán oye chaval date una vuelta claro no con esto no es suficiente pero no quiere decir que tú no puedas avalar un conocimiento tan grande o por lo menos suficiente para entrar en un puesto de trabajo si tú vienes de algo que no sea el título universitario hay consultoras que sí que puede ser que lo pidan pero más por un tema de mercadeo en el sentido de que hay consultoras que le dicen al cliente no te preocupes que te voy a formar un equipo donde vas a tener cuatro licenciados de no sé qué no sé cuánto y en realidad es por eso es como un mercado de que tú tienes que demostrar que tienes el diploma porque realmente eso cuesta dinero le va a pagar más la el cliente por eso pero no hay empresas reales hay alguna excepción por ejemplo durante un tiempo google creo que pedía el el diploma pero creo que lo dejó de pedir creo en una noticia de que ya no lo pedía eso es hay excepciones pero no creo que sea la norma y yo en todos mis años de experiencia no conozco ningún caso no no personal mío sino de mi alrededor donde haya visto gran pedido sólo en uno que era una consultora que era everis y ya está eso es eso es y yo creo que muchas veces es eso al final también en el sector público como trabajan bajo licitaciones y cosas así que también hay temas de que en el proyecto para que te destinemos tanto dinero para que tal tiene que estar esto y tal porque yo entiendo que también es una forma de como de refomentar ese sistema público de decir oye esto es un dinero del estado hay que fomentar la educación pública que tiene el estado bueno yo creo que también es un tema de ese y también muy yo he visto muchísimo lo que tú estabas diciendo el tema de que el mercadeo entre empresas también está a la orden del día que pasa que muchas empresas no son más listas y entonces ya te venden cosas que ni son porque a veces como ya tiene relaciones longevas dice no no te estoy vendiendo a este tío con carrera y no la tiene que no es malo pero al final sólo para que tú le pagues más porque es lo único que quieren quedarse con ese dinero intermedio adicional y cuántas veces yo pillé a mi jefa en su día cuando yo llevaba siete meses trabajando a mí me iban a mandar destinado a cliente y yo escuché la conversación de mi jefa con cliente diciendo que ya mandaban a braise que es senior con bastantes ya años en la empresa y yo llevaba siete meses trabajados en toda mi vida no como te lo venden dices que senior sabían que yo era una persona que bueno más o menos soy un tío educado soy un tío que respondía o que valía para lo que ellos querían entonces lo vendemos como senior que más o menos en consultora y en el término senior junior es muy ambiguo no es el término que nosotros yo creo que ahora entendemos como senior que es una persona que tiene que ser muy cabal y muy responsable un poco de todo lo que él desarrolla y toda la gente que tiene a su alrededor yo creo que el senior al final en una consultora el señor es el que lleva dos tres años y es senior y se acabó y lo que pasa es que ibas afeita medida braise ibas afeita hito y dijeron mira esto me obligaban a afeitarme en serio sí sí ya tengo mi mis mis serie de historias preparadas no sé si para editar un dvd hoy en día el tema este de alguien decía creo que era marcos nieto que decía o creo que era marcos bueno caso que decía que lo más importante de la carrera obviamente lo que aprendes ahí estoy totalmente de acuerdo yo todo lo que aprendí en la carrera ya no sólo por el tema de conocimientos técnicos sino más de conocimientos de la vida yo lo que aprendí en la carrera es aprender a aprender y eso me ha abierto una de puertas o lo que aprendí sobre todo es que había dos cosas en la vida hay dos cosas y no binario de ceros o unos no hay dos cosas en la vida una las que sé y dos las que voy a aprender no hay otra cosa eso es lo que me hizo aprender la carrera muerte porque yo la carrera como digo al principio pues decía no puedo aprenderlo esto es imposible esto no sé qué no 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 al final aprendí de si quiero aprendo lo que sea y si no lo aprendo porque ya lo sé o sea no hay otra cosa no hay otra cosa y eso aunque son tres cuatro años cinco años de carrera al final lo aprendí pero vamos a las canotas pero es muchísimo es más importante o más interesante o más brutal que vosotros vayáis a una empresa o al 80 por ciento de las empresas del mercado mundial con un repositorio de github que tiene 50.000 estrellas vale vosotros vais con un proyecto así decir mira esto tiene 50.000 estrellas y lo utiliza pase vamos vamos o sea y esto lo sé porque lo he visto esto lo he visto de gente que han dicho bueno sé muchas cosas pero por ejemplo a gente que por creadores de contenido o gente más o menos famosa que digan mira a ti es que ya te conocemos no te hacemos entrevista no tenemos prueba técnica yo por ejemplo no lo recomiendo de que no me parece bien porque que sea una persona creadora de contenido yo mismo yo el primero eso no significa que sea buen programador o lo que sea de hecho esto esto es un aviso para navegantes nunca jamás vayáis a una entrevista diciendo que soy creador de contenido que como no le conoce vale porque esto me lo he encontrado de a pero si yo tengo tres mil seguidores y un y le doy laica no sé qué y con es que puede es muy raro porque si a ver a no ser que sea un puesto de developer advocate pero si es de ser desarrollador no no vayas con esta carta a no ser que realmente seáis es que no sé brice si soy brice bueno puede ser pero no sé que es muy raro que no tiene nada que ver una cosa con la otra no lo veáis y que nunca os sintáis por estar compartiendo estrellas de rock porque yo creo que eso es algo que existe en casos muy muy contados y que y que nunca está relacionado al final porque tú seas un creador de contenido está relacionado porque igual eres creador de contenido pero tienes esto que de verdad lo peta entonces igual por ahí ya puedes tirar más pero no pero que es una isla es que brice es una isla nosotros o sea estamos en una isla ahí en mitad del océano y el océano es el mundo realmente o sea nosotros que mira yo que tengo en twitter 27.000 seguidores pongamos que son 27.000 no hay nada no hay nada con el nivel de el número de profesionales que ya no te digo en españa hay en el mundo entero pongamos brice que tienen no sé 125 mil o 150 mil seguidores en youtube que son un montón no los pongo lo que quiero decir lo que a lo mejor no lo conoce alguien que trabaja justo en galicia que será muy conocido pero a lo mejor vete a saber o sea que va que va que va por eso digo que hay que ser muy hay que ser cuidadoso y muy humilde no vayas con esta carta de presentación pero obviamente se va con un repositorio de github de 50.000 estrellas y dices que sólo utiliza facebook y además te patrocina facebook o github o quien sea hombre vas a decir no sé si te conocen pero vas a ser famoso de golpe es decir utilízalo siempre intenta utilizar de la forma que creas que aporta exacto eso me veo yo me veo ahora mismo en una entrevista de trabajo y yo no diría tengo un canal de youtube con 120.000 personas yo diría oye me gusta compartir conocimiento desde hace dos años y medio ahí está y yo tengo mis tutoriales y es algo que me gusta y estoy bastante conectado con la comunidad yo lo intentaría llevar por ahí yo creo que más a esos números de que eso al final no funciona porque yo creo que puede ser muy volátil y no tiene que de verdad estar relacionado que tú tengas seguidores o vistas con que tú gustes o que tú sepas de algo muy de algo muy concreto entonces yo por ahí nunca nunca recomendaría tirar si lo digo porque hay mucha gente esto ya un poco hablando un poco de cómo puedo sobre todo cuando son juniors cómo puedo avanzar o cómo puedo crecer veo que últimamente a ver yo yo soy muy honesto vale entonces yo digo lo que pienso sobre esto porque veo mucha gente que dice crea contenido crear contenido es la forma de no sé qué y yo mi consejo le doy a mucha gente es crear contenido yo creo que no para buscar trabajo por ejemplo hay gente que dice quiero buscar mi primer trabajo como frontend y hay gente que le aconseja pues crea contenido tienes que crear contenido créate un twitter y crea contenido o haz vídeos sube de youtube o sea vídeos en youtube y tal y yo la verdad es que no le aconsejo si lo que si la idea es vivir de crear contenido o aportar por aportar me parece bien eso está genial no estoy en contra de eso pero yo no lo daría como un consejo para buscar trabajo porque creo uno que estás perdiendo tiempo realmente para tu objetivo real dos que el trabajo de crear contenido es más grande lo que parece en lo que vas a perder tiempo es en crear crear un vídeo bueno todos sabrás editar un vídeo es un trabajazo y no vas a estar haciendo realmente lo que seguramente tienes que hacer que es aprender los conceptos que necesitas y tercero creo que donde se está moviendo realmente la posibilidad de que encuentres un trabajo puede ser en twitter hay una posibilidad pero creo que donde deberías estar moviéndote es en linkedin y lo que deberías estar haciendo o una estrategia que yo recomiendo un montón es el hecho de seguir a las compañías donde quieres trabajar escribirles en comentarios en cualquier noticia que veáis pues que vayan que os vayan conociendo y poneros en contacto con gente que ya trabaje ahí y si es del mismo idioma pues preguntarle oye qué tal es trabajar ahí y tal hacer ese tipo de conexiones puede ser mucho más interesante que no vayáis a twitter o instagram y tal que de nuevo no es que esté en contra que lo hagáis pero si lo hacéis para encontrar trabajo igual es que veo mucha gente que encima luego se dice oye pero si yo creo contenido y pues sigo sin encontrar trabajo y claro vas a su twitter tienen 120 seguidores dices es que esto es esta otra carrera de fondo está metiendo en otra carrera de fondo sabes es que yo lo veo bien y yo sí que recomiendo temas redes pero yo recomiendo el tema redes como algo más desinteresado algo de que oye twitter está muy guay porque vas a conocer a otros creadores de contenido y si no son creadores de contenido va a ser otros profesionales que tienen mucho que aportar y que en realidad te van a poner un tweet y te van a enlazar a un artículo que han escrito ellos oa un tutorial no sé qué y que eso igual te salva el día pero no lo tienes que ver yo digo si vas de verdad emplear tu tiempo en crear contenido al principio enfócalo como que de verdad tú quieres crear contenido no que de verdad estoy haciéndolo para conseguir un fin porque seguramente te acabes metiendo en un follón de años para que yo creo contenido digamos que tengo una masa crítica bastante grande yo no podría vivir de lo que creo como contenido entonces tampoco tengamos mucho que tengamos mucho cuidado con eso las redes sociales que nos pueden valer eso para hacer esa para meternos en la comunidad y yo creo que de empezar a utilizar ese tiempo si de verdad quieres impresionar también a una una empresa antes de crear contenido yo me pondría a crear porfolio y a crear proyectos más más propios a utilizar esos conocimientos y decir oye es que yo he picado esto que como decía midú repoco no sé cuántas estrellas en gilja pues decir oye es que yo al final he creado esta aplicación la ha creado desde cero al final yo la mantengo y al final se está moviendo por estos sectores o por esta estas descargas no y entonces dices oye esto sí que ya es un proyecto personal y yo creo que es mejor al principio engordar con ese tipo de trabajos es decir creo contenido y que al final todo lo llevamos al tema de que como ya lo estoy haciendo ya tiene que ser reconocido claro tío no sé por qué hay una creencia en la que al menos yo viéndolo en general en todas las empresas con las que he colaborado o colegas y tal no hay una creencia de es que van a mirar mis redes van a mirar twitter van a mirar no sé qué a ver las cosas que hago y al menos hasta donde yo sé una de las primeras cosas que miran es si tiene un porfolio como tú dices creo que un porfolio es interesante a veces puedes mirar github sobre todo si la prueba técnica te genera dudas no y dices bueno vamos a ver qué hace esta esta persona y tal entonces cuando entras si tienes dudas y ves que está vacío te genera más dudas todavía no y sé que a lo mejor no está bien pero es siendo en esto de algo que te puede salvar no al revés sabes no es que gija lo mira si dices ha descartado porque aceptar no pero si tienes alguna duda de la prueba técnica hecho esto pues vamos a ver no sé que te pueda ayudar pues vas tirando de esto pero tanto como ir al twitter sabes y decir a ver de qué habla a no ser que ver que claro a ver si no a no ser que seas un psicópata vale y digas cosas muy chungas pero si haces algo normal o incluso yo la mayoría de la gente que pensar que la mayoría de la gente no tiene twitter vale o sea partamos de esa base de hecho conozco muchos muy buenos desarrolladores que no tienen twitter o lo tiene el tema es si lo tienes y si lo utilizas utilízalo bien y utiliza exacto no llegues allí a soltar mierda a cada persona que tal porque si de casualidad lo miran y ven que eres así pues ya te lo van a descartar pero no te van a descartar porque lleguen a twitter o lleguen a instagram y diga es que no comparte lo que esperaríamos no no llego a instagram y tiene aquí cinco tips para mejorar como programador como estamos hablando y no o que llegue a twitter y que tenga un artículo enlazado no por eso no te van a echar para atrás pero si lo tienes cuídalo pero sobre todo yo creo que no nos tenemos que poner siempre la posición de decir es que ya que me meto redes yo tengo que ser el creador no no tío puede ser un claro puede ser una una persona que está en la comunidad y que lo utiliza para aprender o lo utiliza para compartir cuando de verdad controla ese tema o tiene ese conocimiento y ya está pero no nos veamos obligados tampoco a hacerlo porque tan no es algo ni simple ni que veamos igual que como programadores no vamos a habernos recompensado está rápido como creadores yo creo que aún mucho menos yo lo digo muchas veces si utilizara todo el tiempo que utilizo a crear contenido a trabajar como programador ganaría mucho más no y yo creo que eso al final tienes que saber por qué lo haces no y nunca y que nunca sea el dinero es el único fin que tú tienes a la hora de crear contenido porque totalidad de vista mira una y una presentación de una de un desarrollador hace unos meses que vino a nuestra empresa y me gustó muchísimo la estrategia que hizo a la hora de crear su un portfolio me pareció brillante me pareció increíble es el hecho de que él tenía un blog porque es que de nuevo un blog también hay gente que dice no que tengo que crear un blog con un montón de entradas bueno tenía un portfolio no como una carta de presentación una página no un blogs en una página suya y lo interesante es que en su página pues tenía como diferentes contribuciones que había hecho a proyectos de código abierto y las explicaba sabes decía he contribuido a react por ejemplo y decía porque he hecho esto el problema era este no sé qué además se podías ver el div y podía y tenías un enlace a la pull request y tal y entonces tenías un montón de proyectos en los que había colaborado no cambiando el ritmo sino realmente algunos marcando también es un poco raro pero me pareció súper interesante y me dio muy buena impresión la verdad el tener una carta de presentación así no de decir esta es mi web a la web ya os digo que sí que se entra por curiosidad por lo que sea ahí siempre se entra instagram yo no entré en mi vida a la instagram de nadie a twitter puede ser que alguna vez le dado el botón pero tampoco me lo miramos por encima no sé que haya visto algo muy loco pero a la url a tu página eso sí que es verdad un portfolio tienes que tener y esta persona tenía un portfolio muy interesante ya veis no que hay gente que me dice ah pues tengo que hacer proyectos para que la gente pues mira lo que hizo esta persona fue voy a colaborar en proyectos de código abierto y con esto o sea colaboraciones o sea no hace falta que lo crease él sino que eran colaboraciones y me pareció la verdad que lo vi y nunca había visto algo así me pareció muy original y muy potente de hecho nosotros una vez que vimos eso y luego por supuesto la prueba técnica la pasó sin problemas pero dio buena impresión ya fue que bueno al final no entró en la empresa pero no por culpa nuestra nosotros sí que teníamos que entrase pero se fue a suiza a trabajar con razón pero pero bueno que para que veáis no que hay un poco un mundo más allá de tengo que hacer el proyecto este o tengo que crear contenido y tal pues hay esa inventiva que además va alineado con el hecho de que él quería ser programador y enfocarse a programar y a mejorar en ese en ese mundo no y colaborando un proyecto de código abierto que tengan un impacto real en un montón de usuarios es que yo creo que eso es lo importante que de verdad mostremos en cierto en cierto modo algo diferenciador y algo personal claro porque también estuvo por aquí jesse days hace unas semanas y hablando de que si machine learning inteligencia artificial yo es un mundo que no tengo ni papa entonces también decía es que es muy típico hacer en big data el tratamiento de estos datos y utilizar este este dataset de vinos de no sé qué de no sé cuánto y todos cuando estás buscando trabajo de data scientists aparecen con esto y al final es todo un copia pega de todo el mundo no entonces oye intenta utilizarlo porque no creo que tenga que ser un proyecto espectacular no creo que tú tengas que llegar y decir es que yo me hice facebook pero si no de verdad haces cosas que deber que eres capaz de explicar que han aportado algo yo creo que se nunca lo comprobado pero es decir yo creo que sería capaz de con de convencer a una empresa de que mi traductor de wiki en realidad ha valido para aportar algo una aplicación que se hizo en tres días no pero yo creo que sería capaz por el tema de que al final también te lo tienes que llevar a ese lado humano y yo creo yo también salto partidario de que los currículums no sean punto tras punto de cosas que has hecho de que en realidad por eso me gustan mucho más los porfolios que los currículums para que al final tú acabes contando más una historia más que esos puntos no es decir yo mi página tú entras y lo primero que tengo es un vídeo saludándote y contando mi historia de cómo yo al final me acabé volviendo a mí a mi ciudad natal totalmente yo ahora mismo tampoco busco que me contraten las empresas así más al uso pero creo que estoy mostrando algo que se asemeja más a cómo soy yo que a otra cosa y creo que eso ya me sitúa en otro camino no digo ni mejor ni peor pero por lo menos te vas parar y vas a decir bueno qué me está ofreciendo después pensarás que es una mierda y es totalmente válido no pero pero por lo menos se detienen en ti creo que eso también es algo muy muy importante de cara a intentar conseguir algo porque no quieren máquinas hay empresas que sí pero yo creo que ante todo o una empresa buena o si sólo quieren máquinas también desconfía igual que de la empresa que sólo te pida la carrera si lo único que quieren es programador con tal que sepa hacer esto y me importa un carajo hablando mal el resto tal cual yo creo que vamos mal también por ahí porque es posible igual no pero también es posible que entres en la empresa y después tú acabes viendo sus puntos débiles y se acaben también repercutiendo en tu día a día mira nos pregunta en el chat by lovers dice que opináis de los maratones de código los hackatones me imagino que sirva a las empresas para coger ideas o también el código tengo una opinión muy fuerte sobre esto tú qué opinas yo hackatón a nivel comunidad a tope con hackatones el tema empresa no me mola porque yo creo que ya es a mí la competición para entrar en una empresa yo creo que ahí tiene que ser un duelo de la empresa contra mí no la empresa no yo contra mis compañeros porque porque yo creo que es acabar con una de las bases más bonitas que tiene nuestra profesión y es el compañerismo el difundir y el trabajar el de verdad decir es que me voy a poner yo o el grupo de personas que monte la hackatón contra el equipo b y al final un poco a ver quién consigue eso no creo que sea muy sano y tampoco que sea muy bueno de cara a conseguir profesionales a no ser que de verdad es eso quieras que las máquinas y ya bueno si ya hablamos de que lo hacen para que la empresa se quede con código o ideas por lo sentimos yo creo que estamos todos en la misma línea a mí me crea una repulsión superlativa o sea no puedo expresar con palabras el asco que me da realmente estos hackatones ya no sólo que juegan con la ilusión de mucha gente que realmente está buscando un empleo y tal sino que exploten la ilusión de esa gente y realmente saquen un rendimiento económico aprovechándose me da mucho 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 coraje mucho coraje de verdad que no sé ni expresarlo con palabras porque me dan muchísima rabia y lo peor es que sé de empresas que lo han hecho y que lo hacen y es que me da muchísima rabia así que esa es mi opinión y si es un de comunidad pues fantástico sea genial claro que sí o sea es que creo que hackatones de ese estilo son súper súper interesantes aprende un montón haces equipos con gente que es súper curioso que a lo mejor o gente que no conocías o de dominios que no dominas como inteligencia artificial o backend o lo que sea pero sí de estos que son de empresas yo de hecho no apunto ni uno o sea que no cuide eso la recompensa es muy diferente es decir no es lo mismo te haces una cacatón y al final todos acá os acabé riendo y son proyectos que quedan ahí con decir es que yo acabo consiguiendo un trabajo y otra persona se ha quedado es decir yo nunca soy partidario de que tengamos que competir echando mierda encima de otros yo compito con conmigo mismo tío yo podría pensar que midu es competencia porque cuando hacemos un directo los dos en twitch a la misma hora ayer lo estábamos haciendo que me supo súper mal ves yo no paso lo paso mal pero 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 yo creo que al fin una cosa es pasarlo mal y otra cosa es decir es que bueno yo empecé más tarde que tú entonces yo podría ser de la idea de voy a intentar quitarle gente algo así es decir yo creo que fuiste tú fuiste tú efectivamente yo creo que sería una locura es decir tomarlo como esto obviamente es el tiempo que tiene cada uno lo emplea como buenamente puede y yo creo que al final lo que tenemos que contar es que por suerte no es que haya una persona intentando hacerse un directo compartiendo picando no sé qué es que hay dos y es que no ya dos es que hay 50 a la vez y yo creo que eso es lo bueno y no creo que haya que tomarlo como oye estoy compitiendo como tal igual que el pensamiento de empresa de que como yo tengo este conocimiento yo no voy a formar a nadie porque esto lo que yo tengo entre manos es oro y entonces si nadie me va a poder echar yo voy a ser aquí referente bueno es decir eso ya no voy a volver a sobre ese tema porque creo que eso es un delirio a ver es que al final es o sea es imposible que haya una persona o sea tampoco sería posible no es algo ni siquiera en el que podamos decir es que me gustaría porque es que es incontrolable que exista esa posibilidad de que en algún momento pues otra persona haga un directo a la misma hora claro yo digo que me sabe mal porque obviamente si pudiera evitarlo no porque digo ostras a mí me gustaría ver el directo de bryce si estoy haciendo directo es imposible que lo haga y además pues no no podemos compaginarlo pero obviamente no creo que se pueda pensar al ostras bryce o quien sea está haciendo un directo pues no lo hago yo ok o no sé voy a intentar banearle la cuenta entonces no no sé no se puede pensar así que es imposible al final es basto infinito no sólo nosotros para además estamos una comunidad lo que decía estamos una isla y de esa isla estamos hablando una mini comunidad sabes que es de habla hispana sobre todo especialmente español ya que tenemos mucho mucha gente de latinoamérica pero queramos o no o sea gente que ya mejor solo es de latinoamérica y tienen más nicho ahí o gente en inglés o sea es incontrolable que hay más gente ahí que está compartiendo así que y es un punto fuerte que yo creo que claro como como programadores que en muchas en otros campos no se ve tanto a ver en esto también lo fomenta nuestra propia profesión porque al final bebemos muchísimo de internet son nuevas tecnologías es decir al final todo está ahí pero pero en realidad yo creo que estamos viviendo un momento tan bonito entre comillas a nivel de conocimientos de compartir de comunidad porque la gente se está lanzando a hacerlo y ya está yo creo que sin esperar tampoco o no creo que ninguno de nosotros que si estaba está carlos por aquí hablando estaba antes oscar barajas tal que ninguno lo esté haciendo con la pretensión de es que voy ser famoso gracias a esto porque yo quiero que lo que que lo que conseguir es que me paren por la calle y no sé es que no 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 entiendo no no lo que no queremos lo que no queremos yo creo que justo lo que no queremos eso es más que la gente hay gente que se va a andorra hay mucho aire esto que se hablaba de rubios no que se va a andorra por el toma de impuestos y tal y sobre ese punto no le no le defiendo ni le dejo ni le dejo defender pero lo que sí que es cierto puedo tener cierta empatía es en el hecho este no que tú dices de que te paren por la calle realmente no sé por no sé si lo hace por eso yo no he leído que lo haga por esto ni nada entiendo que gira más en torno de hacienda pero el hecho de ser famoso no sé hay que reflexionar tú que prefieres ser famoso o yo que sé ser rico o sea yo no tengo ningún tipo de duda no sé no creo que podamos o alguien haga esto por un tema de famoseo porque sería un poco raro también es decir yo creo que exige demasiado para lo que al final consigues en ese aspecto no consigues muchas cosas es decir yo el saber que estamos ayudando que estamos creando comunidad que estoy conociendo yo historias de otra gente que estoy conociendo yo si no estuviera compartiendo seguramente no te conocería a ti porque yo hasta que yo también me puse a compartir tampoco es que yo fuera una persona que estuviera muy encima de toda la gente que lo hacía yo sí que me ponía a leer artículos me ponía a buscar tal me compraba unos libros y tal pero no estaba digamos en esa rueda de la comunidad y yo estoy seguro que conocer a gente como tú a otras personas a mí me enriquece como profesional no porque salga de aquí sabiendo más javascript no que ojalá que ojalá pero sí que muchos otros casos y yo creo que eso es algo que tenemos yo creo que eso es algo que tenemos que valorar y que es muy importante muy muy importante totalmente bueno pues vamos con la última pregunta y así nos iremos a cenar porque además estaba en el guión y la dice fernando día que dice saludos desde méxico me gustaría saber qué opinan de los full stack developers con capa viajan por ahí madre full stack developer hostia a ver es complicado y yo me yo siempre intento ser muy entiendo que nos tenemos que definir de alguna forma y yo me defino como full stack pero tenemos que ser es decir un full stack no es no es un dios del metal ni mucho menos yo también lo intento bajar al campo de que el full stack es la persona que controla un campo concreto precisamente un stack de conocimientos no eso no te convierte en que seas un gran programador o que seas un programador por encima de otro tipo de programadores es decir tú puedes ser senior y no ser un full stack no y entonces yo lo veo como eso yo me defino en esa parte porque creo que en mi campo yo soy una persona que hace diseño hace la parte de back hace la parte de android hace la parte de ios y tiene una serie de soft skills no que ayuda a empatar todo eso de cara a sacar un proyecto un poco como se dice de la de la a la zeta entonces ahí es donde yo defiendo la parte del del full stack la parte del full stack como definición de superioridad de profesionalidad o lo que más me me fastidia que es cuando las empresas piden full stacks eso eso ya me duele más en el alma porque ya hay parece que estás pidiendo grial es no o algo así y después para que te paguen poco entonces esa es la parte que no me gusta siempre que nos vamos al término al término feo porque también ha estado de moda no hace mucho tiempo que si el programador el 10 por 10 x como lo querramos llamar es de estos términos no así tan locos que no sabemos muy bien que son y que cuando soy senior cuando soy junior cuando no sé qué yo creo que el encasillarse en algún punto no no tiene sentido el definirnos de alguna forma si yo hago muchas veces la broma que digo es que claro yo que soy ahora mismo un emprendedor no soy una digo mira al final yo soy un autónomo que tiene esta dedicación y después con eso pues bueno ya veremos como como eres capaz de defender tu puesto pero creo que tanto como intentar ponerlo como un sobrenombre es 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 jodido si tú no eres capaz de explicarlo es decir yo por ejemplo pongo brice bowie y pongo full stack pero tengo entre comillas ya una una web un youtube un twitch unas redes para intentar no de no defenderlo o avalarlo pero sí para intentar reflejarlo en cierto modo es decir a mí lo que no me gusta es en linkedin no sé qué full stack y no tengo forma de probar muy bien que eres full stack quitando el currículum que pones o algo que a mí me hacía mucha gracia no no quiero entrar en follones no pero cuando estaba tan de moda los los pmp es no está estos estas labores de gestión que tenían entre en el nombre de linkedin pmp y hasta la r de marca registrada no a mí es algo que me volvía muy loco entonces esas calificaciones me sacan bastante si eres capaz en cierto modo de defenderla vale porque entiendo que obviamente de alguna forma tienes que darte a conocer y tienes que centrar esa esa atención pero siempre con con algo detrás no no simplemente por el término y yo llego y digo bryce moore arquitecto de software y ya está porque arquitecto es más que senior si me pongo a comparar pues ya está no full stack arquitect y edad que sabe el lenguaje de los chihuacas ninja claro es así es así al final estoy totalmente de acuerdo contigo bryce full stack es una etiqueta y además cada persona el problema de las etiquetas es que cada persona entiende la etiqueta de una y entonces yo por ejemplo estoy de acuerdo contigo en el tema de yo me considero full stack porque yo la etiqueta de full stack entiendo que es pues un desarrollador o desarrolladora que sabe trabajar en el backend y en el frontend incluso yo veo más en el hecho de que es una persona que no sólo hace eso sino que podría llevar eso a producción que no significa que tenga que saber de continuos o sea de devops pero que digamos que sí que sería capaz de llevar eso que hace al usuario final pero bueno como te digo etiquetas yo también me considero full stack pero lo que sí que os lanzo aquí como estoy tan de acuerdo con bryce no voy a incidir en el tema de las empresas que lo utilizan para que tengas que ser un hazlo todo stack y cosas así o quiero pagar poco y que sepas de toda la base de datos y del exit y de bla bla y de cobol si puede ser se desagradece como pero lo que sí que os voy a decir es que yo creo que esto cierra un poco el círculo de la charla que hemos tenido hoy que creo que no es tan importante el fijarse en ser full stack sino en alimentar esa curiosidad y por ejemplo hay un concepto que me gusta bastante que es el de t-shape que básicamente lo que quiere decir es que tú normalmente pues te enfocas en algo que es lo que más te gusta por ejemplo el frontend no y llega un momento del frontend que tú dices bueno podría seguir creciendo aprendiendo otro framework vital pero resulta que con el frontend con lo que se puede empezar a aprender note que eso sería como el camino típico de un full stack no pero ahí es donde está ese t-shape donde tú tienes el palito de la t que digamos que es en lo que eres donde ha llevado más experiencia y al final tienes un conocimiento más horizontal que no tiene por qué ser más peor a lo mejor empiezas con note y esa t se convierte en una n porque consigues otro palito con no 10 no y luego haces otro palito que es x quien sabe estoy seguro que bryce a lo largo de los años empezamos siendo desarrollador y tal y a base de la experiencia de la curiosidad pues resulta que al final al principio pues pintar un botón le decía pero qué malo soy diseñando y ahora ya tienen nociones de decir a pues este botón debería ir aquí a pues esto no sé qué y de eso se trata yo creo que tenemos que pensar más en esto en alimentar esa curiosidad para poco a poco ser más versátil porque lo que busca la etiqueta de full stack en realidad es que eres un desarrollador que es versátil que tienes más posibilidades y eso es lo que tenéis realmente que alimentar esa versatilidad ya sea hay gente que dice yo soy frontend y a lo mejor no quiero ir tanto por el tema del backend y hay gente que es frontend y dice pues voy a más para lo x pues eso es tan lícito como cualquier otra cosa y realmente eso os va a ayudar tanto o más que si decidirais ir al backend así que no os tenéis que preocupar lo importante más que la etiqueta es lo que queréis vosotros aprender si no caigáis en el perseguir conocimientos únicamente para ganar la etiqueta y mucho menos en poneros la etiqueta porque es lo que está de moda porque yo muchas veces es eso alguien lo conozco porque me ha comentado no sé qué y estoy en twitter entro y podríais flipar con los full stacks que me he encontrado que no quiero ser malo pero que estoy seguro que no lo son no es decir no quiero ser malo pero al final ves un poco lo que hacen o tienen compartido no sé qué y dices joder no te lo pongas porque tampoco la gente no es tonta es decir al final una persona que va a revisar si tú entras en una empresa o te va a hacer una prueba técnica pues puede ser midú y midú no se va a tragar después de 10 años trabajando que tú pongas full stack y dice el full stack es lo que pedimos ya está el full stack es más que este que no sabe la parte de back ya estaba adentro pasa toma tu portátil de empresa es decir no va a ser así no va a ser así entonces tampoco os volváis locos porque seguramente juegue más en vuestra contra que a vuestro favor porque es mejor que pongáis junior si sois junior y ya está y no os intentéis adelantar a algo que puede que no seáis capaces de defender ante ante un día a día en una empresa entonces tampoco os vaya todo llega todo llega y yo era full stack sin saber que existía el término full stack en su día lo vi dije va venga pues creo que se adapta y tiene sentido y lo puedo defender vale pues venga pues vamos ponernos este este título pero no por lo que sea y sé que hay mucha gente que ya es totalmente contrario a este enfoque que es que nada ni full stacks ni nada en general que al final lo tenemos que ver de otra forma pero bueno es la decisión y yo creo que es una personal y yo creo que hay la el enfoque es válido de cualquiera de las formas totalmente muy bien pues espero que os haya gustado la charla yo me lo he pasado genial yo genial y te he retenido un montón de tiempo la verdad es que ha sido una pasada que me lo he pasado genial así que no había problema ninguno así el límite un placer un placer más y el placer ha sido mío totalmente no 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 no